¿El mejor debate de la historia de YouTube puede ser? No sé dónde está. Ah, tiene un... Ah, fue en el canal principal. Claro. Fue en el canal principal. Estaba buscándonos el Junior. Fue en el canal principal. Más populares. ¿Y dónde está? Hostia, buena foto aquí, ¿eh? Buena miniatura. Aquí está. El debate. El debate, amigos. Buenas tardes a todos, caballeros. Buah, tenía hasta el árbol, ¿eh? Esto es como un déjà vu. Fijaos. 29 de diciembre. Yo pensé que era el 30. El árbol por aquí de Navidad. Misma habitación. Ángulo diferente. Pelo rubio. Tendría que haberme puesto la misma sudadera. Madre mía. Espero que se me escuche bien. Voy a hacer la ameación, chavales. Gracias, Pedro, por hacerte miembro. Aquí con Javi. Y aquí entra la joya. Aquí entra la joya. Atención. No, aquí está. Hostia, y me acabo de acordar de una cosa. Que Albertito filtró el link para meterse al directo. ¿Qué? ¿Lo ve como no pasa nada? Vale, vale. Es que yo tengo mis invitados también. Vale, vale. No pasa nada. Pues le das el link. Tú le das el link. Y ellos... Mira, escúchame. Ellos ahora no estamos en directo. ¿Vale? Mira, lo que yo he pensado... Mira, yo ahora a Cell lo quito. Mira. Sí. ¿Lo ves? Y estamos tú y yo hablando. Hablamos un poco tú y yo. Luego te quito a ti. Te quito a ti y hablo un poco con Cell. ¿Lo ves? Y tú a tus invitados... Después de ese directo me rapé. Después de ese directo me rapé. Delante... Fue el récord, ¿eh? Fue el récord de personas aquí en Twitch. Delante dos mil personas. Delante dos mil personas. Me rapé. Le das el link y ellos están aquí abajo. Y cuando queramos darle paso, se lo damos. Exactamente. Es para que sea más pro. Que el Discord se ve así. Todo el tiempo. Y es muy feo. Y así está más pro. Oye. Albert Dio estaba tímido en un principio, ¿eh? A un invitado, el cual Cell insultó. Es mi fin. Bueno, fue mi fin. Ah, bueno, bueno, bueno. No digas nada. No digas nada. ¿Quién será, eh? ¿Quién será? Te tienes que centrar más en la pantalla. Familia. Que no podemos disfrutar de ti. Ahí. Venga, os quito a los dos. ¿Vale? Ahora. Estáis dentro, pero yo os quito de pantalla ahora. Sí. Empiezo yo... Albert, ¿qué estás viendo esto? Acepta el debate. Venga, va. Acepta el debate, tío. Es que sería algo... Es que para finalizar el año... Dios mío de mi vida, tío. Sería exclusiva mundial. Universal. Hostia. Ya vengo. No, yo sí que me vengo. Yo sí que me vengo. Si Albert Dio acepta el debate. Hazlo. Hazlo. Primero me... Dime. ¿Qué va a hacer directo tú? ¿Sabes cómo tienes que hacer directo tú? Capturas la pantalla esta. Encima, Albert, si quieres te lo damos en cash. Te lo damos en cash. Se los damos a Saiyan y que Saiyan te lo dé en mano. Bueno. Pero... Saiyan llevará un guardaespaldas porque comes orejas. Así que... Pero te lo damos en mano. Que tenemos Xan. Enviado especial. Oye, pero no nos vayas a robar la miniatura, ¿eh? Ya me lo hizo una vez el hijo de puta. Que te conocemos y nos ha costado mucho trabajo. Vamos a adelantar la parte en la que habla con Javi. Chavales, como siempre. Y se... Lo que quiere y se... Joder, empezando el día. Con... Claro, es que este debate tampoco fue muy largo, pero fue una hora de puro show, amigos. Pero... Te vivo y ya está. Ah, ¿tú no me conocías? Mentira. No. Ya se ven en chat, chavales. Entonces, ¿por qué en una de las peleas que tienes con Cell le dices que lo has denunciado y le pones capturas de pantalla de unas denuncias que son mías? De los vídeos míos. Pues no sé, tú sabrás con quién denuncias y te denuncia todo el mundo. Yo sé que te denunció Miare, la novia de Wismocho, ¿no? La novia era, ¿no? Pero, hostia, estás muy informado entonces de mí para no conocerme, ¿no? Sé que vive en Sevilla, es el barrio que vive, pero... Albertito un poquito acosador, ¿eh? En plan, ¿sí dónde vive Javi? Te llegó la denuncia. No adelantemos acontecimientos. Es que bueno, calma. Menos mal que no me conocías, ¿no? Calma. Bueno. Tranquilos. O sea, ¿entonces me conocías o no me conocías? No, no, yo no veo tus vídeos, tío. Yo no tengo tiempo. Yo hago mis vídeos y no tengo tiempo para ver los demás canales. No tiene tiempo. ¿Sabes qué es lo que pasa, Albertito? Dime. Que los youtubers tenemos una herramienta cuando una persona deja un comentario en tu canal en la que tú te metes, ¿vale? O sea, tú te metes en el perfil. No hace falta que tenga ordenador para hacer el debate. No me jodas, el debate puedo hacerlo con un móvil. En el segundo debate vino con el móvil. Hasta yo puedo hacer el debate con el móvil. No hace falta que tenga un ordenador. Con el ordenador sí, se puede ver mejor, hay más cosas, pero puedo estar así con el móvil. ¿Qué problema hay en estar así con el móvil? Puedo hacerlo perfectamente con el móvil. Así que eso no es excusa. ¿Qué tal, Aridey? Eso no es excusa. Lo puedo hacer perfectamente con el móvil. No es verdad. Y te aparece si esa persona está suscrita a tu canal, si ha comentado más veces y demás. Y llevabas suscrito tú a mi canal más de un año. Que no, hombre, pero yo estaba suscríbete. Yo qué sé, yo no soy una rata. Yo si me gusta y veo algo y me gusta, me suscribo, pero luego que me pase otra cosa. Ah, vale. No soy una rata. O sea, todos los que veis mi contenido y no estáis suscritos, sois ratas. Según Alver, ¿eh? Sois ratas. No, Aridey, hombre, no te quite el bip. Encima, Aridey, justamente, cuando acabé este directo, fue cuando me rapé, me acuerdo, cuando donaste, creo que 10.000 bits. Yo tengo una memoria prodigiosa. Cuando acabé este directo, que fui a raparme, aquí a Twitch. Ratas. Oye, ¿y entonces dices que no viste mi vídeo? Lo vi por encima, pero no mucho. ¿Qué viste? Pues vi que no dijiste nada nuevo, como siempre, como todos tus vídeos de mierda, que siempre hacen lo mismo que Turbo Plan, y demás, que bueno, el vídeo mío lo subiste antes de que Turbo Plan. No, Cel, ¿qué haces? No, Cel, ¿qué haces? Esto se ve en el directo, yo sin saber lo que se ve en el directo. ¿Qué tal, Lebrón? No, Cel. Hostia, vaya movida, ¿eh? Vaya movida, esto es muy turbio. Es que, es que es todo hecho, fijaos. Yo aquí estaba rubio. ¿Cómo estoy ahora? Allí, allí Javi estaba con el pelo al natural. ¿Cómo está ahora Javi? Es que está hecho para que Alver acepte. Es como, es como otra vez. Es como otra vez. En plan, ahora están al revés las cosas. Tiene que aceptar, tiene que aceptar. Es que, es que es para, es, 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 es el destino. Illuminati. Illuminati. Es el destino. ¿Cómo, cómo quito esta mierda, tío? El chat aquí de niño. ¿Qué mierda? Porque la gente... Javi, ¿me escuchas? No me lo puedo creer. No, bueno. Ahí le voy a decir que filtro. Este tío es tonto, chavales, le ha liado. Este tío es tonto, tío. Este tío es tonto. O sea, te he dicho que le dieras el link solamente a una persona. No, pero que el link se ve arriba, tío. Este tío es tonto, macho. ¿Cómo que el link se ve arriba? No, yo meto... Javi se tiene que hacer un canal que se llame Javi Junior y yo cele el canijo. Y ya literalmente el mundo explota. Arriba en el buscador. Este tío es tonto, chavales, le ha liado. Aquí dio el link para entrar a la sala del directo por el chat. Y se metía gente. ¿Estás compartiendo toda la pantalla entera? Ha compartido, ha compartido la pantalla. Bueno, no pueden meterse a la llamada, ¿no? Ya está. Si yo no los meto, no. Así que no pierdan el tiempo y se salgan todos menos tu invitado. Ahí está, ya está. Ya no ven nada. O sea, lo que estoy viendo es que tú el manejo de ordenadores y de YouTube y eso... Tú entiendes poquito, ¿no? O sea, tú de lo único que entiendes es de cobrar el Paypal cuando la gente te dona, ¿no? Exactamente. No, tío, o sea... Yo no sabía esto de nada. Yo creía que el link era privado y lo que sé, lo manejabas tú, no sé, tío. Bueno, pues ya está. Dile a tus seguidores que no pierdan el tiempo porque aquí no van a entrar, evidentemente. Y si petan... A sus seguidores. Y si petan porque hay espacio limitado. Si lo petan, pues no podrá entrar tu invitado. Así que que se salgan porque es tontería estar aquí. Albertito, dime. Aparte de la tuya, me has dicho que yo, cuando hago mis críticas, que yo no me informo y que yo no saco nada nuevo. Exacto. Ajá. Como, por ejemplo, ¿en qué crítica has visto tú que yo haga eso? Yo solamente he visto una crítica que le hace a... No sé, tío. Es que llevo, llevo sin ver... Yo qué sé. Yo qué sé, no. O sea, si me estás acusando de algo... Y estábamos a 200 para los 100.000 en Twitch. Joder, qué sé, de no sacas nada nuevo, tío. Te vas a hacer lo que hay por internet e investiga un poco, tío. Pero, ¿cómo cuándo no me investigo? Ah, voy a ver tu canal. Ya está. A ver los vídeos que me he visto de ti. Venga, a ver. Ah, vi Oliverga, ¿era, no? Ajá, Olivergas. Ahí está, vale. Qué gracioso es hablar de tu, chavales. A ver, de tus vídeos he visto el que me ha hecho a mí. Qué gracioso es, es muy gracioso. Y hace... Y... El de dónde está Marina Yers, ¿vale? Pero eso no es una crítica, eso es también... Soy yo el único que piensa que Albertito viene de una siesta. Está desaparecido. Claro, Albertito, no es por ser aquí un poco... Albertito es cordobés. Córdoba está en Andalucía. Le gusta la siesta. Le gusta la siesta, le gusta una buena siesta. Entonces, venía, venía, yo creo que de eso. Está un poco pijotado. Y ya en el siguiente debate no venía de una siesta. Venía de algo más duro. Y está desaparecido. Vale. El de Windio está asociaciónada con Ari Gameplay, que la loca esa, por... Está celosa perdida. Ese me lo he visto. Y el de Makiman, ¿vale? Donde el pavos dice que tiene cocodrilo en su piscina y eso. Ajá, vale. Pues esos vídeos... Makiman. No los he investigado yo. Los he sacado de otros youtubers. Sergito ve el futuro. Sergito ahora mismo estaba viendo el futuro. No sacas nada que nadie la gente sepa. Sabes que la Windy esta está media tonta perdida y es muy celosa. Es que no dices nada nuevo. Yo quiero... No eres un WinMeToo CSI, por ejemplo. ¿Has visto mi sección de Game Over? No eres un WinMeToo CSI, por ejemplo. Sí, la vio. Reconócelo. No. Y sería Albertito se le va a ir a chavales. ¿Qué tal, Jen? He visto lo de... Que no puedo... Ojo, momento estelar de la noche. Momento estelar de la noche. Sí, a Javi le queda bien el pelo blanco. Estoy en directo trabajando, mamá. Yo, que no puedo, mamá. Que no puedes. Oye, pero contestar a tu madre. ¿Has tocado la lavavajilla o no? Que no sé, tío. Es que si no se entera, yo qué sé. La lavavajilla no lo he tocado. Y ya está. Y lo de... Ah, bueno, la vida esa. Pero es que no era... Lo que hay no haber, tío. No lo he visto. Albertito, yo le hubiera contestado a tu madre. Mamá, si no me lavo ni los dientes, voy a tocar la lavavajilla. Y ya, tío, que tú vuelas. Seguro como vuelas, tío. Seguro como vuelas. Este vídeo de cuándo es. Es de hace un año. Exactamente casi un año. He abierto ahora a ti y yo. Que si no estuvieses... No estuvieses por YouTube, no tienes trabajo, tío. Sí, o sea, de hecho, dejé mi trabajo para dedicarme a YouTube. ¿Y qué trabajaba? De carretillero, oficial de segunda. Ya, pues ya está. En plan, Albertito ha dicho algo. Le ha cagado y en plan... Ya. Ya. La caga. Ya. ¿En qué trabajo has estado tú, Albertito? Yo he estado trabajando en un McDonald's, he trabajado en un bar, un trabajo... En un bar estaba trabajando. ...de mierda, tío, pero bueno, es lo que hay en España. Oye, pero de mierda, ¿por qué? Porque para mí no me gusta trabajar para la gente, yo me gusta tener mi propio empleo. Ah, entonces, a ti, trabajar en un McDonald's y trabajar en un bar te parecen trabajos de mierda. ¿Te parece más honrado pedirle dinero a la gente a cambio de cosas que luego no das? Sí. Hermano, esto es como Netflix, ¿vale? A ver si te enteras. Cuando tú vas a Netflix, tú estás pagando un servicio y tú te suscribes al servicio y pagas. Pues donar al youtuber es lo mismo. Si te gusta su contenido, le donas. Yo no le digo a nadie, dóname. No, no, sí, sí, a ver si lo dices porque de hecho en mi vídeo pongo extractos donde dices suscríbete a mi canal o si no tu madre morirá de cáncer. ¿Eso es verdad o es mentira que lo has dicho? Eh... eso... eso es mentira. ¿Eso es mentira? Eso es mentira, pero literalmente te puedo poner el clip aquí delante. Es que no lo entiendo. Veis, es mentiroso compulsivo, tío. Es que es como, Albertito, ¿de qué color ves el sol? El... negro. Pero si ahora mismo puedo enseñar una foto por la ventana y se ve que es amarillo. Es negro, el sol. Lo he dicho, pero creo que lo dije de broma, tío. Si sacamos de completo todo lo que yo digo, man, entonces esto... No, es que si me haces poner las cosas, las tengo todas aquí, ¿eh? Yo nunca miento. Pero de todas maneras, te digo una cosa. Yo estoy de acuerdo en que la gente pague por sus suscripciones y haga donaciones, por supuesto. Yo vivo de esto también. Lo que pasa es que tú prometes cosas, regalos en Fortnite, códigos y demás, que al parecer luego no das. Yo qué sé. Otra vez su madre. Yo de sorteo... Ahí se quedó callado. Pero se escuchó a su madre. Se escuchó a su madre, por eso se quedó callado. Se escuchó de fondo. Tío, es que... ¿Qué quieres que haga? No, 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 no. Sorteo, no. Sorteo, no. Tú directamente dices a todo el que me done, le regalo una skin, el pico minti... ¿Qué va? ¿Cómo que no? Si lo tenemos nosotros aquí en los vídeos recopilados. ¿Me vas a hacer ponerlo? He hecho sorteo estas tres semanas, cuatro meses. No, no, no. Sorteo, no. No lo llames sorteo, Alberto. Sorteo, no. O sea... ¿Cómo lo llaman entonces? Yo tengo aquí... Yo lo llamaría estafa. No. Yo tengo aquí vídeo tuyo, y los he puesto en mi vídeo, el vídeo que te hice la semana pasada, y sé, él lo ha hecho en muchos vídeos, y tú dices, literalmente, a todo el que me done, le regalo esta skin de Fortnite. ¿Pero qué skin de Fortnite? Si no hay ninguna skin de Fortnite, yo qué sé. ¿Pero cómo que yo qué sé? ¿Alberto? Yo, los que donan, los estoy agregando, ¿vale? Agregando. Juego con mis suscriptores, además jugo a FIFA, no sé. No, no, pero a ver, no se trata de jugar. Sí, de verdad. En diciembre, me acuerdo, en diciembre estaba solamente haciendo directos en Twitch para que me dieran el partner, sin nombrarlo, sin nombrarlo para que me dieran el partner, no podía nombrarlo, para asegurarme que me dieran el verificado, y en diciembre lo que se dedicaba al verdito en YouTube era hacer directos diciendo que lo que hacíamos estaba pactado, diciendo toda la verdad de Cell. ¿Os acordaréis de eso? Yo ni reaccionaba ni nada, estábamos en directo en Twitch jugando Rocket League tranquilos, y directos de FIFA. Eran las dos cosas que hacía, directos de FIFA y toda la verdad de Cell en mi Instagram. Prueba de cómo Cell y yo, Cell era mi amigo. Era eso lo que hacía en diciembre. Se trata de que tú, dices, a todo el que se suscriba a mi canal, le regalo el Pico Minty, por ejemplo. Pico Minty hace un año que no existe ya el juego. Lo regalo hace seis meses. ¿Tú lo prometes aunque no exista? No, Pico Minty no puedo prometer una cosa que no existe, que está caducada, no hay código de Pico Minty. Hace seis meses lo prometió. O sea, tú lo niegas, ¿no? O sea, tú niegas haber prometido que vas a regalar, por ejemplo, la King Galaxy Chica. La King Galaxy Chica no se puede regalar, es una cosa que tú compras. La regaló también, mi recludo regalar. Bueno, sí se puede regalar porque yo, claro, al agregarlo, sí podría regalársela cuando pasen dos días. En el juego, sí. ¿Tú niegas que prometes cosas? Yo, claro, puedes ver mis últimos directos. Claro, como he borrado todos los directos. No, es que estafa. Lo niegas. Claro. Y ahora venga, enséñame un vídeo donde hace una... Eso fue, va a enseñar vídeos que son de hace un año. Claro, es que si borra los directos en los que estafa. Claro, es que solamente puedes enseñar vídeos de hace un año donde estafo. Es que lo que hiciste ayer estafando es que no lo puedo enseñar. De hace un año lo has hecho, ¿no? O sea, estás admitiendo que si no... ¿He sorteado Pico Minty? Sí. He sorteado... No, Alberto. ¿Sortear? No, por favor. No me tomes el pelo, Alberto. Bueno, pues ya está, tío. Sortear no. Tú has dicho, a todo el que done le doy un Pico Minty. ¿Verdad o mentira? Mentira, tío. Joder, Alberto, me vas a hacer poner click. Me creí que ibas a reconocer las cosas. Es que yo no tengo que reconocer nada, tío. O sea... Bueno, a ver, ponemos el click y salimos de duda. Ok, ok. Vale, mira. Nos vamos a mi canal. ¿Vale? Al vídeo que te hice. Ajá. Y... ¿Qué estoy yo? Siempre activo, chavales. Aquí estamos. Aunque no estemos, estamos. Estamos, estamos. Estamos aquí. A ver... Madre mía, esto literalmente es el fin del mundo, ¿eh? Yo, reaccionando a mí, mientras yo reacciono. No. Yo reaccionando a mí mismo de hace un año, mientras yo estaba reaccionando en ese momento, a Javi con Albertito, mientras estaban reaccionando... A Javi, mientras estaban reaccionando... A un vídeo en el que sale Albertito. Sí, Jorge. Todo el mundo que done, ¿vale? Voy a estar leyendo su pregunta, ¿vale? Os voy a pasar ahora mismo por el chat el link para que todo el mundo ahora mismo... Es que es único, tío. Aquí me gustaría ver la cara de Javi, tío. Mira la cara de Javi. Chavales, mil personas, quiero un máximo apoyo, ¿vale? Todo el mundo ahora mismo a darle dale. Vas a dejarle subido el directo, ¿sí, brother? Y que se suscriban a mi canal, Alberto. No, tío. No, tío. Se sugibe si quiere, como tú dices en tus vídeos. Pues si no se los ve. Mira, aquí tenemos una captura que le mandaron a Cell, donde tú en un directo le dijiste a un chaval que si... Lo primero, lo primero, no tengo Paypal. Todo el dinero de YouTube lo cobro al banco. Venga, seguimos. La letra ñ, los códigos no pueden llevar letra ñ. Sí tiene Paypal. ¿Eres autónomo? Autónomo, ese... Eso es lo mejor. Tendríamos que haber hecho un contador de mentiras. Ya es tarde, amigos, pero bueno. Os hacéis una idea, ¿eh? Tendríamos que haber hecho un contador de mentiras. Autónomo, eh, sí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Creo que lleva dos, ¿no? Creo que lleva dos. Creo, ¿eh? Creo. No lo sé seguro, pero creo que lleva dos. Es que es una movida. Paso. Me da una pereza tremenda. Es que va a ser todo el rato. Si vamos a preguntar aquí por dinero, yo ya sabéis que yo es que... No me fijo en el dinero. Yo soy una persona humilde. Ajá. Vale. No me fijo en el dinero. Yo soy una persona humilde. Yo no me fijo en el dinero. Soy una persona humilde. Tres doritos más tarde. Yo gano tres mil euros al mes y todos los días como fuera. Ajá. Llegó a más de sesenta, me lo creo. Aquí dice un chaval que tú le prometiste esto. Lo niegas. Hola, Cel, me dijo... Me donó Alberto Bernal. Vale, el ch... ¿Va, bro? ¿Qué dice Cel? Alberto Bernal. A ver. Aquí en este directo que está subido YouTube, prometiste... Muchas gracias, Juan Polosos. PEN. A quien te donase. Y este chaval estaba loco en ese directo donando... 22 euros, ¿eh? Va, bro, no me dejan partir de la mezcla de ya. ¿Qué tal, Juego de Cot? O sea, que lo tenía que agregar o algo, seguramente. ¿Qué habrá sido de ese Alberto Bernal? 22 eurazos, ¿eh? Te pasó, ¿no? El chaval te donó aquí. No, no. Lo tendría que agregar o algo, no sé. Oye, Alberto. Una vez entró contigo en directo un chaval. Sí. Que te dijo que te iba a dar el número de tarjeta de sus padres. Ya, yo sabía que me estaba troleando y le estaba siguiendo el rollo. ¿Tú le estabas siguiendo el rollo? Exacto. ¿Qué tal, mi flash? No, te he visto cuentas porque no tienes tú tampoco dos dedos, no sé. A mí no me parece seguir el rollo, ¿eh? Bueno, vamos a ver el vídeo entero, tío. Al final, míralo. Es que si tú pones a Albertito... Albertito, 98. Pega a su madre. Versus OneYar. Llorando. Humillado. Mejores momentos. Ricky Edit. Ya no puedo más. Estafa. Se desmaya. OneYar. Debate. Cel. Insulta a un espectador. Me queda el espectáculo, tío. Ahora, el tinto 98 pega a su madre. ¿Por qué saldrá eso ahí? Ah, ¿qué te parece esto dar espectáculo? A ver, vamos a verlo. Es que fijaos, ¿eh? En aquella época el canal terciario era una mina de hacer dinero. Hace... Nueve días. 51.000 visitas creo que era. Era una mina. ¿Espesáculo? A ver, vamos a verlo. Y sin hacer miniaturas, ¿eh? 20 minutos, de verdad. Ponlo al final. Al final ya menos sale. Al final sale así por ahí. A ver. Al final. Vale. Yo no lo escucho, ¿eh? Dale vos. Este clip se escucha un poco mal. No se aprecia. Ah, tú si quieres donar y ya está. Yo no le digo... Sí, lo vimos antes, Mimi Flash. Yo no voy a... El vídeo de Javi. Le pongo a un... Le cojo y digo... No, no sé, tío. ¿Cómo se puede ser tan hipócrita, tío? Vale, perfecto. Oye, y... Otra cosita más. Ahora voy a meter a Cell. Va a hablar aquí Cell 5 minutos. Es tu final, Cell. Estamos los tres, ¿vale? Eh... No, pero... Dime. Esa donación, ¿quién ha sido? Ah, a ver. Ahora que... Pero, brother, ¿cómo pones sin un... Te ha sido un directo. Te ha sido un debate que te agregue. Más chungo, eh... Doname... En el siguiente directo y yo te lo miro, ¿vale? Gracias. Esa es la declaración. Conexión bastante tocha. Si yo no me la exigo. A ver, eh... Mete ya Cell directamente. Tú ya conoces... Lo último que se supo de Albert es que comentó en un vídeo de YouTube, en un videoclip, que le gustaba. El videoclip, nada más. Albertito está... Tenéis que tenerlo en cuenta. Yo creo que no va a aceptar el debate porque obviamente está la fuga. Está la fuga. ¿Qué vas a hacer? Mételo ya, mételo ya, porque yo quiero hablar ya con él. Yo tengo ganas. ¿Quieres ya hablar con Cell del tirón? No quiere... Vamos rápido porque la gente quiere ver esto. Esto está ya siendo demasiado, eh. No quiere... No quiere una previa, ¿no? No, no. Ya. Ya, del tirón. Sí. Buenas noches, Cell. Hola, buenas noches. Estaba escuchando todo. A ver, ¿has escuchado todo? Sí, sí, estaba escuchando todo. Atento. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, que a Albertito le gusta mucho la mentira. En resumen. A ti te gusta mucho manipular, extorsionar a la gente e insultar a mis fans, ¿vale? Ay, genio. A ti te gusta extorsionar, manipular e insultar a mis fans. No tienes fans, Albertito. ¿Y eres un acosador, sí? ¿Extorsionar por qué, Alberto? Y sacar provecho, pero bueno, ya te llegará lo tuyo. Ah, bueno. Esta vez no me llegó. La denuncia... La denuncia, amigos, tarda. La justicia en España va lenta, un año. Todavía no llega. Como a ti también. Javi, tú también tienes una denuncia por mi área. Así que a los dos va a llegar una carta. No por mí, pero a tuya tienes lo tuyo. Las mías de mi área, vale, vale. Pero escúchame, Alberto. La denuncia que le has puesto a ser... Grande, Fabricio. La tienes ahí. Eso no se puede enseñar en un director. Pues si me la pasaste a mí. Pues ya está, pues para ti, ¿eh? Y se puede. Lo que te pase. La de mi área yo la he enseñado en mis vídeos. Y yo también hice pública la que me pasaste, Albertito. Si se puede enseñar. Sí, pero la que te mandó, la que te pasó, no era para ti. Era una denuncia que... Ese literalmente fue el primer directo vídeo que vi de ti. Porque antes conocí a Javi. Y encontré que haces muy buen contenido. Este mes vamos a por los siete meses. Grande, Tramen Games. Eres real, ¿eh? Eres real. O sea, que gracias a este vídeo directo. Genio, Tramen Games. Y aquí estás, activo, Tramen Games. Genio. 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 O sea, Albertito, si tú denunciaste a Cell, ¿por qué le mandaste una foto de las denuncias mías que no eran tuyas? Lo estafaste. No entiendo. No. A ver, tú le mandaste... Le dijiste a Cell. Le dijiste a Cell. ¿Cómo se ríe, hijo de puta, eh? ¿Cómo se ríe? Te he denunciado y le mandaste una foto de una denuncia que no eran tuyas, eran mías. ¿Quieres que enseñe la denuncia? Yo te he conocido por este debate, grande, pajarón. ¿Dónde la puedo ver para que no? Lo va a decir. Lo va a decir. Lo va a decir. La ve a todo el mundo. Coño, ¿puedes enseñarlo a cámara? Vale, chicos. Ahora mismo en mi Instagram voy a publicar captura de la denuncia. Que sí que es el mejor, tío. Y el pobre Javi pensando que lo podía enseñar, ¿eh? Javi no se lo espera, claro. Javi no estaba acostumbrado. Yo ya me lo vi a venir. Ya me lo vi a venir. Javi diciendo, pues enséñalo, ¿no? Joder, ¿cómo se tiene que hacer? Yo ya me lo vi a venir. Cuando puse esa voz de... ¿Dónde lo puedo enseñar? Vayan a seguirme todo el mundo porque las voy a publicar ya. ¿Te importa que la publiques, Javi? Grande, es Paul. No, no, quiero que la publiques. No, no, que tiene... Javi, que tiene Instagram en privado. Y cuando le sigues no pone nada. Todo el mundo ahora mismo a seguirme en Instagram porque las voy a enseñar en directo. ¿Pero por qué no la enseña aquí en pantalla? Porque la van a ver mis seguidores, ¿vale? La gente que le interesa. Y yo... Pero si me interesa a mí, Alberto... Próxigamos que dura... Voy a enseñarla ya, bro. No va a tomar. ¿Yo la puedo ver? ¿Yo la puedo ver? No, Javi, que yo tengo una cuenta secreta. No, no, yo tengo... Yo tengo una cuenta secreta con la que ver sus historias y no ha puesto nada. ¿No ha puesto nada? No. Ahora mismo la voy a publicar. Mira, chavales, no lo sigáis. No ha puesto nada. Me la puede... Ahí estaba nada de los 100.000, ¿eh? ¿Me la pueden mandar por MD? Eh... No, la voy a publicar en Instagram. No, que no, que no, no va a poner nada porque... ¿Me tienes bloqueado? Pues bueno, ya está. ¿Qué quieres? ¿Venla? Quiero verla. Estoy aceptando gente, bro. Estoy aceptando gente. La voy a... La subo ya, tío. Albertito, no veo cosas. Albertito quería que le seguiré a la gente en Instagram porque... Tenéis que entender una cosa. Yo con todo el respeto al mundo lo voy a decir. Si en YouTube es fácil, entre comillas... Eh... Joder, tampoco nos matamos aquí. No estamos trabajando en la mina, picando. Estamos haciendo vídeos. Que sí, puedes dedicarle más tiempo, menos tiempo. Perfecto. Pero estás delante de una pantalla haciendo algo que te gusta, con lo cual, aunque estés muchas horas, te lo pasas bien. Pero quieras o no, tienes que dedicar... Bastante tiempo. Si quieres vivir de esto, bien. Haciendo directos o haciendo vídeos. Si quieres vivir de esto, tienes que dedicar bastante tiempo. En cambio... Si vives de Instagram, por una foto, 5.000 euros. Si tienes bastantes seguidores. Esa es la diferencia. Una historia, 500 euros. Tranquilamente, si tienes bastantes seguidores. Para eso Albertito quería muchos seguidores en Instagram. Porque obviamente él sabe que si tiene bastantes seguidores, las marcas se van a interesar con él, más dinero. Porque en YouTube no es fácil ganar dinero, pero... Comparado con Instagram, si tienes más seguidores... Es una locura. ¿Tú crees que si ganaras más dinero en YouTube, en hacer directos o en Twitch? No lo sé. En unos meses lo responderé. Vamos a ver. Ahora mismo no lo sé. Es que ahora estoy haciendo pocas horas de directo al mes. Albertito, no tenemos todavía... Un segundo que voy a hablar con mi abogado. Con tu abogado... Está en directo, está en directo. Claro, literalmente, Cristiano por una foto... Literalmente, Cristiano por una foto en Instagram... ¿Cuánto gana? Es que a saber la locura. No sé cuántos millones ganará por una foto en Instagram. Una locura, vaya. No hace falta ser Cristiano Ronaldo. No hace falta ser él. Tú si tienes ya más de 100.000 seguidores en Instagram... Por publicación... Ya puedes ganar un sueldo. Igual 500 euros, 600... Depende de la campaña. Pero por una foto. Una foto. ¿Qué tardas en subir una foto y descarte una foto? Esa es la cuestión. ¿Qué tal, Busa? ¿El que tengo aquí colgado o no? Pero tu abogado... Dile a tu abogado que me manda un superchat. Y me diga que es tu verdad. Hola, Ramón. Buenas noches. Perdona que te moleste. Estoy ahora mismo aquí con el youtuber este que no para de acosarme. Y quería preguntarte si puedo enseñar la denuncia tapando los datos personales de él. Y míos. Buenas noches. Espero tu respuesta. Dame cinco minutos, por favor. ¿Vale? Prosigamos con la siguiente pregunta. Pero claro que puede, Alberto. Pero sigamos con la siguiente pregunta. Albertito controlando las líricas. Pero es que tengo que preguntarlo porque es un tema serio y va para adelante, bro. Bueno, a ver, pues ve diciéndome cuáles son los motivos por los que has denunciado a él. Eh, muy fácil. Eh, se aprovecha de mí. Se aprovecha de mí. Se aprovecha de mí. Grande, Jens. Sí, sí, es que el abogado de Albertito, 24 horas a las 10 de la noche ahí pendiente para responderle el mensaje. Obviamente, obviamente, ahí activo. Ramón. De mi imagen. Pero... Manda gente... Manda gente... Espera, espera, vamos por parte. O sea, vale. La denuncia que es, ¿civil o penal? Penal. Penal. Penal, vía penal. Vía civil no es... Vía civil no es... Penal. Vía penal. Vía civil no es... Vía civil no es... Vía penal. No sabe... No es un poco que decir cuando... Estaba diciendo vía civil... Ya... Mi cara la verdad que sí. Yo ahí, bueno... Vale, o sea... ¿Y qué denuncias? ¿Por calumnia? Por... Déjame un segundito. Déjame un segundito. Sí, sí. Seis meses de cárcel. Amenazas de muerte. Eh... Injurias calunias. ¿Cuándo te amenazas de muerte? Eiklis, bro. Eiklis, lo que todo lo que decías. Eiklis. 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 Claro, amigos, Eiklis. 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 Injurias calunias. ¿Puedes enseñarlo? Bueno, chicos, si no me dejáis explicar, me callo y ya está. Y tú te la averigua. ¿Vale? Pero puedes poner click de eso. Pues hay un montón de click donde me insulta. Me llama tonto. Me llama discapacitado. Hombre, es que hay un carneto, Albertito. Yo le digo mentiras. ¿Cómo me puede llamar discapacitado? Albertito, ¿tienes... ¿Estás registrado? ¿Tú estás registrado? ¿Cuánta edad tiene Javi? ¿Tú, treinta y cuánto o treinta y seis? Treinta y cinco. ¿Tú sabes que tu mentalidad no es muy para allá? Porque cualquier cosa que te dice alguien te molesta. No, no, ya. Yo soy medio... Si el carnet era real, sácate la tocha, bro, y te respondo. Sácatela yo. Tonto. O sea, yo también tengo el carnet de discapacitado, igual que tú. Pues yo no. Si tú tenías un piso que lo pediste porque... Yo no estoy viviendo en mi casa. ¿Qué dices, tío? A mí me han dicho que tú estás registrado en lo de los discapacitados. Ojalá, así cobro la paga, compadre, madre mía. Me hago así un poquito el tonto y cobro la paga. Pues entonces, ¿por qué te hacen? Bueno, hablando, si fuese, imagínate que fuese discapacitado. No sé si sabes que insultar... ¿Viste qué mirada me pone? Fijaos, analicemos su mirada. Fijaos la mirada, ¿eh? Hablando, si fuese, imagínate que fuese discapacitado. ¿Me estás seduciendo? Me tengo que sentir preocupado porque Albert esté atraído hacia mí. No sé si sabes que insultar, acosar, extorsionar, todo lo que hace a un discapacitado es un gran delito. Sí, pues que no te lo hago. ¿Cómo? Tú dices que manipular, extorsionar... ¿Cómo te manipulo yo? Me acosabas en vacaciones, sacas 50 vídeos de mí para ganar dinero... Es lo verdad. Te lo compro. Hombre, si eres un personaje público, tengo derecho a sacar vídeos. Si haces un gilipollas en internet... Soy un personaje público, tengo derecho a hablar de... Brother, que no. ¿Cómo dices tú con el Rubius? El Rubius habló de ti un segundo y sacaste un vídeo. Pues obviamente, tienes derecho. Pero es que... Vale, pero tú hablas de mí. Estás pendiente de todo. No, estoy pendiente. ¿Sigo o... Sigo o las... Entonces, a ver, Alberto. Entonces, a Cell se le puede caer el pelo por meterse con un discapacitado. Se me cayó el pelo, eso sí, luego. De verdad. No, pero... No, porque yo no lo soy. Pero digo que imagínate que fuese. Tú tendrías que estar acojonado, bro. Porque este es un... Y luego, bueno, la cantidad de gente con la que contactas de mi círculo para sacar información... Yo no contacto con nadie. ¿Información? ¿Estás diciendo una mentira? Estás diciendo una mentira. De hecho, hay 10.000 personas al mentito. Tú te callas, tú te callas, ¿vale? Javi, escúchame. Imagínate que yo soy mi área ahora mismo, ¿vale? Ajá. Estoy... Y tú estás haciendo vídeos de mi área. Ajá. Pero la casualidad es que Javi no hace 5 vídeos al día. Javi sube una o dos a la semana hablando de Dalas, mi área, no sé qué, no sé cuánto. Y yo ahora llego, sí, mi área. Y... Y... Y por qué... Y yo como... No, no. Yo tengo... No. Y ahora yo soy mi área. Robertito, piensa lo que vas a decir. Y me hago todos los días un vídeo difamándote. Diciendo no sé qué. Que Javi Oliveira se aprovecha de los demás. Que Javi Oliveira no tiene cabeza. Javi le denunciaría. Pues sería la polla. Sería la polla. ¡Eh! Tense. Grande, Nibi. Muchas gracias por el raise. Esto yo creo, ¿no? Ya, bueno, no decías lo mismo cuando le lloraste a Dalas, Javi. ¿Yo lloraba a Dalas? Tú le gritaste, hombre, le gritaste, le dijiste de todo a Dalas. Y luego, tan amigos. O igual que te denunció mi área y tú ibas diciendo, no, es que mi área es una buena chica. Mi área, si no fuese por la cantidad, si no fuese por la cantidad de problemas que tiene, podría haber seguido con su canal. Lo que pasa es que ha pasado con mucha depresión. Javi queda en evidencia. No. Javi queda en evidencia. Albertito lo está poniendo contra las cuerdas. ¿Cómo saldrá Javi de este apuro en el que se está viendo sometido por parte de uno de los mayores debateadores, debatistas de todo YouTube? Lo veremos a continuación, después de la pausa publicitaria. Imagínate que estás en la playa, tranquilo, sosegado, full pana, cuando de pronto... Te jode una tormenta el puto día. Es como cuando ves a tu streamer favorito, tanto tiempo en directo, sabes que va a pasar y de pronto... ¿A quién no le vamos a abrir cajas, chicos? ¡Es para el retorno de McSpin! Si no quieres que te pase, suscríbete a este canal. Grandes celebridades ya lo han hecho. Como John Cena. ¿Cómo te lo priorizas? El bicho. Messi. Evita tocarte. Y Barack Obama. Si quieres ser una persona exitosa como ellos, no lo dudes, suscríbete. Recuerda con Twitch premios gratis. Familia, sácatelo. También Miare le ha hecho caso a la madre. La madre le ha hecho caso a Miare y con tanta denuncia se han quedado sin dinero. Pero no sé qué. Solo dijiste esto en un directo, tío. Lo sabes, ¿no? Pues no, que no me veías. Bueno. Joder, Albertito. Quizás yo me busque la información. ¿Pero qué tiene eso de malo, Alberto? Pues igual... ¿Pero qué tiene que ver esto con un carnet discapacitado? Pero... Este chaval es tonto, pero que cambia el tema, tío. No, Albert. Albert llamándome tonto. Tendría que haberle hecho un vídeo destructivo. De este directo tendría que haber sacado 50 clips. Pues... Albertito me llama tonto y pasa esto. No te lo vas a creer. Albert, ¿tiene información? Sí. Este tú el tema. Estábamos hablando del carnet discapacitado y nosotras con esto. ¿Te molesta, tío? ¿Te molesta que es lo que le digo? Pues yo estoy hablando con él y tú te callas, tío. Escucha, bro. Como yo te he escuchado cuando me has llamado discapacitado. No escuchas. ¿Vale? Estás diciendo mentiras. A ver, ¿cuáles son los delitos? No perdamos el hilo. ¿Cuáles son los delitos, Alberto? Injurias y calunnias, amenazas de muerte y ciberacoso. Más luego, todos los vídeos que me has hecho, ese dinero se me va a removerar. ¿Se me va a removerar? Ah, se me va a removerar. Se me va a removerar a mí, o sea, a mí. Ah, vale, vale, vale. Te van a pagar a ti lo que haya cobrado por los vídeos. Bueno, si queréis y sigo sacando mierda, tengo capturas de pantalla donde yo te tiro un vídeo de tu canal secundario y me lloras diciéndome que ya no me va a hablar más de mí. No, Albertito. No, le lloro. Es mi final. Toda la verdad es de él. ¿Cómo le lloraba a Albertito para recuperar su vídeo del canal terciario? Madre de Dios. Estoy hablando de mí. Si ese vídeo, si solo enseño todas las capturas en mi canal principal, está la verdad. No, las capturas no han enseñado. Todas las capturas que yo estoy llegando a enseñar no son manipuladas. Ah, pues denunciame. No, 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 no. No, 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 ahora mismo con todo lo que acabas de decir, que es que te estafo, que te manipulo, que te extorsiono, que te... Que te extorsiona, que te extorsiona. O sea, Javi, Javi, lo que él me está haciendo es acoso. ¿Por qué? ¿Porque te está haciendo críticas? Me está haciendo críticas, mira todo lo que hago en cada momento. No, no, lo miro, me lo pasan. Porque claro, la gente... El acoso llega cuando no puedes hacer tu vida normal. Dicen, yo no puedo hacer mi vida normal. A ver, por esa regla de tres, Albert, el acoso llega cuando no puedes hacer tu vida normal. Tú le has mordido uñas con la oreja a un chaval, con lo cual ya no puedo hacer su vida normal. Porque tiene un trozo menos de oreja. Igual también estás acosándose, chaval. ¿Mal, Alberto? No. No sé. ¿Por qué? No sé por qué has hasta afuado a miles de personas y no puedes salir a la calle por miedo a que te peguen. Pues yo salgo a la calle, tío. A mí no me dicen eso. ¿Por qué no puedes hacer tu vida normal, Alberto? Es que no es que... Porque al diario me llegan miles de dislikes y miles de insultos de niños de tu canal. Y hablan de mí, amenazan a mi familia, han amenazado a mi familia, han cogido el Facebook de mi madre y le han hablado. Albertito, Albertito. No me digas que amenazan a tu familia porque nosotros somos fan de tu madre. Tu madre también te tira mierda en tus propios directos. Ahora mismo lo acabas de hacer. Y tenemos aquí un vídeo de tu madre diciéndote maltratador. A la tocha. Lo normal, lo normal, amigos. Es que aquí joyitas, lo normal. Viene tu madre cabreada del trabajo y llamar a tu hijo maltratador. Lo normal, lo normal. Es que yo... Me pasa, me pasa, me pasa. Llego, es un poco jodido. Coco, eres un maltratador. No valió, tío. Pero otro día también cogió a tu madre y se puso a chillar en tu derecho diciéndonos... Pero bueno, yo veo muy sucio ya hablar de mi madre. Chicos, la captura de pant... Chicos, la captura de la denuncia de Cel está ahora mismo publicada en Instagram. No, Albertito, no está. Voy a pasar mi Instagram por el chat. Supuestamente está en busca y captura, ¿no? ¿Y por qué sube todas las historias en su cuenta personal y sube fotos con la ubicación y todo, bro? Angelillo, me lo comentaron antes al principio del directo. Creo que no estaba garbando, pero me dijo un chaval que sube historias de hace varios meses. Lo dijeron antes. Los que estuvisteis desde el principio del directo, lo comenté, vaya, leí el mensaje. Y me dijo, oye, Cel, ¿por qué Albertito sube en su cuenta personal fotos de hace unos meses? Y yo dije, pues no lo sé. Eso responde a tu pregunta. Albertito, no has puesto nada, Albertito, no has puesto nada, Albertito, no has puesto nada. Estoy recargando la página y no has puesto nada, Albertito. No has puesto nada, Albertito. Sí, Adrián, sí, Adrián. Sí, Adrián, sí, Adrián. No has puesto nada, no mientas, que no has puesto nada. ¿Por qué mientes, tío, en directo? No, no, que la haya publicado ahora mismo. Que no, que no, que acabes de decir que acabes de poner, si no, no sale nada. A ver, Cel, es que no tienes paciencia. Puede ser, puede ser, puede ser. Eso, que soy un discapacitado, por favor, compréndeme. A ver, eres un discapacitado, ¿no, Alberto? Ahora, tío, tú vas a reconocerlo. En el foro han dicho que tú eres un discapacitado, que tiene el carnet y no sé si han solicitado una ayuda o que eso. Algo así han puesto en el foro, Alberto, eso es verdad, mentira. Yo qué sé, tú cuando hablas con un discapacitado te das cuenta, ¿no? Hablando nomás que sí está discapacitado. Si tuviera que guiarme por eso, 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 no sé, no sé, no sé lo que decía. Oye, ¿ha publicado ya la denuncia o no? Está publicada ya, bro. A ver. ¿Está publicada ya? Sí. A ver, Cel, ponla. Otra. Es que es mentiroso compulsivo, tío. Es que es increíble. No has puesto nada. No pones nada. ¿Cómo te cargas la página? Me ha dicho mi abogado Ramón que sí, pero tienes que esperarte dos minutos a que tape tu nombre, Sergio. ¿Vale? Venga, va. Venga, va. Seguimos esperando. Y me gustaría también que trajeses a tu planta, ¿eh? Está en el pueblo ahora mismo. No ha podido venir. Pero no le dicen nada a la madre de Albertito si está en busca y captura. Hombre, eso yo no lo sé, tío. Yo no soy, no soy Dios. No sé si ha, yo imagino que la madre de Albertito ya lo sabrá. Pero no sé si han contactado con la madre de Albertito. Si queréis que os mienta, os lo digo. Hago esto. Exclusiva. ¡Conchi! Ha sido contactada por la policía. ¿No te lo vas a creer? No lo sé. Eso sí que ahí no tengo ni idea. Pero vamos, otro día si quieres lo hacemos también. Pero TurboPlant, el vídeo que ha sacado, es el mismo que el mío. Que luego dices tú que yo me copio de los demás. TurboPlanta, ¿no tenías también un pico con TurboPlanta por Twitter? ¿De qué? Dala le decías de todo a TurboPlant. Oye, pero tú menos más que no me sigues, ¿no? Albertito, estás en droga de todo, ¿eh? Oye, pero sí que estás más puesto en el salseo que yo. Pues no, a mí me gusta el salseo, a mí me encanta. Lo que pasa es que es un contenido negro que no me gusta decir que lo veo. ¿Puedo decirle en mi palabra? ¿Te ves más mis directos que el abogado de Miare? Yo qué sé, yo Miare no la conozco. Bueno, también has dicho que no me conocías a mí, ya ves. A ver, Albertito. No, en serio, Miare no la conozco. Está, no sé, no sé. Yo la gente de Dalas y eso no lo veo, tío, Aldalas. Bueno, vi porque vi al Dalas y me suscribí porque es un estafador de iPod y iPod del Grefg, eso sí. Y ese fue el vídeo que he conocido de Dalas. ¿Grefg, te parece un estafador? No voy a hablar de David en este directo porque sería hablar de él sin estar. Y como no están David y Grefg, no voy a hablar de él. Imaginaos si lo hubiéramos metido en ese momento a Grefg. Literalmente YouTube se hubiera roto, roto. Y ahora lo vamos a meter. Una persona que va a 180 kilómetros por hora grabándose, cazando pokémons. Una persona que vende, vende, o sea, te vende lo que te vende, te vende auriculares falsos. Lo siento, pero yo por ahí no paso. No puedo. Pero sin embargo, tú decirle a la gente que todo el que te done le das una skin Galaxy, eso sí, ¿no? Yo qué sé, yo puedo hacer sorteo de lo que quiera, ¿no? No, empieces otra vez con lo de los sorteos. Realmente no, Javi, es que antes comentaste algo de que, por ejemplo, el Pico Minty, que dijo Albertito que estaba, por decir así, la oferta que se podía comprar hace un año. Y Albertito, en los directos en los que decía si os suscribís, por ejemplo, a la plataforma morada, a Twitch, en la cual ahora mismo está baneado, pues decía que daba un Pico Minty. Esos directos fueron hace seis meses. Hace seis meses, el verano del año pasado. Bueno, el verano del año pasado. Eso fue en cuarentena. Claro, tenéis que tener en cuenta que este directo es de 29 de diciembre de 2020. La cuarentena empezó en abril, creo. Abril-marzo de 2020. Y es cuando Albertito hacía los directos del Pico Minty. En plan, si te suscribes este típico Minty, luego pasó a lo de estar con el coronavirus, y luego lo de estar embarazado. Fue como empezó todo eso. ¿Cuándo dejaste de estafar, Albertito? Yo no en ningún momento he estafado. Pero si estás diciendo casi un año. Albertito es que dices una cosa y a los dos minutos dices otra, tío. O sea, tú has dicho que prometías a la gente que todo el que te donase le dabas una skin, le dabas un código, le dabas un pico. ¿Eso orgasmo de Alve? Le metía en el sorteo de un Pico Minty. No, 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 no. Sorteo nada, chaval. ¿Ese reloj duradito que te lo has pagado hablando de otro o qué? ¿Eh, Javi? Te puro criticar. ¿Cómo te gusta, Albertito? ¿Y tú, de qué te has pagado el monopatín? ¿Con el que vas por la calle de estafar a la gente? Me parece una falta de respeto y eso te va a reír de otro, tío. Claro, es que es increíble, tío. Le dice, ¿esto cómo te has pagado? El reloj, ¿te lo has pagado de la mano de otro? Y Javi le dice, sí, de puro criticar. ¿Y tú cómo te has pagado el patín? Me parece, me parece una falta de respeto. No hay que que me digas eso. No, no puedo. No me voy a responder. Es una falta de respeto. Vale, a ti que a ti, de momento, te cierran el canal y está, bueno, voy a denunciar a Windy Gear, no sé qué, me ha metido un strike Windy Gear. Te le picó, ¿eh? Le picó. Le picó. Así que para yo ahora también me podía reír de ti, ¿sabes? También saben mi movida con Windy, chicos. Estoy hablando con mi agencia y esto creo que no tiene solución. Yo no tengo agencia, Albertito. Y me ha tirado un vídeo. Albertito, yo no tengo agencia. No, es que él sí tiene, Javi, él sí tiene agencia, que se lo lleva todo, las denuncias. ¿Tu agencia sabe lo que tú haces? Mi agencia trabaja para mí y ya está. ¿Pero tu agencia sabe lo que tú haces? No, espera, sí, sí, Javi, espera un momento. A mí me ha enseñado capturas y hay capturas públicas en YouTube. Siento ya que tienes una network. Tienes una network, ¿no? Una agencia network. Que te administra los pagos. Lo que yo tengo en mi canal o no, tío. Estamos ya locos. Ok, pregúntame también cuánto cobro. ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto cobro? Bueno, sí, lo voy a publicar. ¿Lo publico? ¿Quieres verlo? Lo que ya no hace mes. ¿Pero lo vas a publicar igual que la denuncia? La denuncia sigue. Yo sigo esperando la denuncia. Yo lo voy a publicar porque me parece una falta de respeto y porque yo soy humilde. Hombre, y a mí también me daría vergüenza publicar lo que gano estafando. No te voy a mentir. A mí también me daría vergüenza publicar que lo has publicado lo que gana hablando de una persona y acosándola. ¿Cuál que he publicado yo? ¿Se pueden mostrar datos? Sí. En personales, ¿no? No, es de un vídeo donde él muestra todo lo que gana. Ah, sí, 500 euros, ¿no? Enseñó un vídeo donde gano 500 euros, ¿no? No, estamos hablando de 1.200, hablando de mí, difamando de mí. Sí, será el canal terciario. No te preocupes, que cuanto más gane más me va a pagar, churra. La verdad que sí, chavales. Ese mes de diciembre, el canal terciario fue una mina. Creo que fue el que más gané con el canal terciario, creo. Lo podemos ver. Lo podemos ver, porque aquí todo real. Exclusiva. Lo podemos ver, familia. Aquí no vamos con mentiras. Aquí no vamos con mentiras. Aquí se enseña. No decimos calumnias, no prometemos cosas. Aquí lo que se dice se muestra. Fijaos. Accediendo a las entrañas de YouTube, al panel de control, a lo bonito, a la magia, a la salsa. La buena salsa, amigos. La buena salsa. Fijaos. Si nos vamos a ver más. No fue el mes en el que más gané. 1021. Gané más en marzo. No sé cómo. Pero gané más en marzo. No sé cómo gané más en marzo. No sé cómo gané más en marzo que en diciembre. Me acaba de sorprender hasta a mí. Es que en marzo tuve un mejor CPM que en CPM, que es el coste medio por mil visitas. Tuve un mayor CPM en marzo que en diciembre. YouTube ha drogado. Pero bueno, ahí está. Exclusiva. ¿Cuánto está el CPM ahora? Ahora el CPM no lo tengo mal. El problema es que no subo tantos vídeos como antes. Pero el CPM, por ejemplo, fijaos. En el canal terciario es mucho mejor que en el canal principal. Está en 2,73. Pero más o menos ronda los 3 de CPM. Ronda los 3 del CPM. En el canal terciario, en el canal principal, es menos porque así va YouTube. En el canal principal me curro los vídeos. Los edito mejor para que tengan más retención de audiencia. A YouTube se la suda. Y el canal terciario tiene más... Gano más por mil visitas que con el canal principal. ¿Por qué? Porque sí. Sí, hace 5 años, no. En plan... Hace... Cuando Will Rex... Petó. Literalmente con 100.000, 200.000 o 300.000 visitas, igual ganabas 10.000 euros al mes. Con YouTube. Pero estamos hablando de hace 10 años. Y hace 5 años... Ya bajó todo. Ya bajó todo. Ya bajó. Es que depende del contenido que hagas. Es que depende. Si, por ejemplo, en el canal secundario, cuando empiezo otra vez a subir vídeos, tengo 500.000 visitas, pues igual con 500.000 visitas gano 3.000 euros. Con el canal secundario. Eso con el canal principal y con el canal tercero no pasa. Es depende de lo que subas. Del contenido. A ver, a ver, a ver, esto es que todavía no entiendo yo los delitos. Te he preguntado los delitos y tú dices... Difamación, difamación, ciberacoso y amenazas de muerte. Es mi fe. A ver, ¿dónde están las amenazas de muerte? Porque yo cuando saqué mi vídeo... Es que no puedo... ¿El qué? Cuando yo hice el vídeo que te hice la semana pasada, me vi toda la serie de vídeos que te ha hecho Cell, porque casi todo lo saqué de ahí, y yo las amenazas no las he visto. Bro, es que tú, Javi, lo siento mucho que quieras que te lo diga así. Tú llevas conociendo a Cell de, pues, hará dos o tres meses, pero esta persona me lleva acosando ese verano. Bro. Entonces, tú no sabes que eran parte de la verdad. De la verdad. Vale, cuéntala. Hace dos o tres meses era verano, Alberto. No sé si te vas a cucar, Alberto. Lo voy a botar. No, estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ya cuatro meses, por lo menos. Hace cuatro meses que este chico, pero todos los días hablando de mí, hablándome por privado. Oye, tío, déjame ya. O sea, según Albertito, yo le hablaba por privado y le decía, oye, tío, déjame ya. Le hablaba por privado cuando me tiene bloqueado, pero bueno, le hablaba por privado. O sea, cauturas, enséñalas. Pero escúchame, no sé para, pero ¿dónde están las amenazas? Las tengo, las tengo, es que yo no voy a enseñar nada porque es que esto está ya en Pero no estaba público, si está público puedes enseñarlo. Vamos a ver. Es que hay un montón de... Él insulta a Albertito. Ajá. Pero quiero las amenazas de muerte. De muerte, exactamente. Lo reconozco, amigos. Yo le hablaba por privado y le mandaba cosas. Fotos que no se pueden enseñar. De mis pies, de mis patas. Porque yo que te llame tonto y eso, eso no tiene peso en un jugado. El acoso tiene... El acoso quizá tenga peso, tío. La suma de todo hace acoso. Si tú eres youtuber, eso es una pelea de youtuber y eso es una tontería. A no ser que te calumnie. O sea que tú has hecho un homidio. Es mi final. Lo tengo todo en un pendrive y no voy a encender ahora. Es que... Pero encender un pendrive. Si un pendrive tienes que conectar al ordenador. No, pero no voy a encender ahora. Alberto. Me tiene debajo del ordenador y tocar. Alberto, Alberto, Alberto. ¿Qué sabes, chat? Que se sabe que las 11.000 personas que están en su directo, ¿sabéis que esta persona está sacando dinero a costa de mí? Pues no lo veáis que parecéis tontos. Todo lo que dices está inventado. Son manipulaciones. Y tú, mira, él se ríe, pero él sabe que las cosas las está haciendo mal. Él sabe que las cosas... Es curioso, pero un año después va a entrar en prisión. Es que a mí me gusta ver estas cosas porque ahí me veis muy tranquilo, relajado. Pero yo sé cómo iba a acabar todo esto. No vale nada ponerse a gritar que sí, para el vídeo de YouTube hubiera quedado mejor que yo me hubiera dicho, ¿pero qué me dices tú, gilipollas? Y la gente, ¡ah, C, le ha dicho gilipollas a Albertito! Yo no soy así. Yo soy más de que tiempo al tiempo. Y al día de hoy puedo racionar a esto sabiendo que estuve tranquilo, sosegado, porque sabía que el tiempo pone a cada uno en su sitio, amigos. Pona cada uno en su sitio. Es la diferencia. Albertito ahí iba de chulito diciendo, gano 3.000 euros al mes, todos los días como fuera. Ahora mismo, este mes, le ha mordido a un chaval una oreja, va a tener que pagar una indemnización de la Virgen, si no entra en prisión, con muchísima suerte, eso dependrá del juez. Y yo, bueno, pues aquí sigo. Activo. Alberto, ¿sabes qué es lo que pasa, Alberto? Que no puedo confiar en tu palabra, tío. ¿Sabes por qué? Porque no confía en una persona que conoces, tío. Tú no me conoces de nada para confiar en mi palabra. Esa es la que no me conoce. Claro, pero es que hace unos minutos has dicho que tú no tienes Paypal, y sí que lo tienes, Alberto. ¡No! ¡Foto 20! Esa es mítica foto de Facebook. Literalmente es la foto que más me pasan de su Facebook. En plan, mírase las fotos que tiene Albert en Facebook. Es estas. Son estas. En plan, con el abrigo de piel. Ahí. O con, mítica con, creo que es con un caballo. Con un caballo, me pasa mucho. Una foto de Albertito en modo, modo cani con un caballo. Es Paypal, ese Paypal no es mío. ¿De dónde lo has sacado? Albertito, hay vídeos en YouTube en los que se muestran tu Paypal. Es que es que eres tonto, tío. En la descripción no pone ningún Paypal. Ese Paypal yo he nacido por unos meses. Que tenga así, pero que no lo use. ¡Tú, a la verdad! Ibas a pagar una miniatura y dijiste que no tenías dinero en Paypal. Anda, por favor, hace dos meses. Está el clip en YouTube. Yo todas las donaciones que salen de mi directo las leo, envían un superchat y yo las leo. ¿Y qué? Sí, pero ¿el Paypal lo declaras también o no? Es que yo Paypal no tengo, te lo digo ya, que no tengo. Que si no tienes, que lo pones tú. Que lo tengo, pero que está bloqueado. Está bloqueado. No está bloqueado, me meto en el link del Paypal.me, Paypal.me, y se te puede donar. ¿Tienes que enseñar o qué, tío? Venga, lo deben tener que enseñar. Venga, enséñalo. Toda la verdad, Albertito. Grande Cucala. Tres meses ya duerme en camita. Tres meses, majo. Ya subo de peldaño. Cara sonriente. A ver si tengo más suerte esta vez en la ruleta que las dos últimas una nada a otra van. Por cierto, suscribiros con Prime, que es gratis. Grande Cucala. Ya duerme en camita, tío. Ya el cuello no te va a doler. La contractura cervical ya pasó. Ya es historia. Otra tirada. Ruleta troll. Grande. Ya y su miniaturero le compró la placa y luego se la compré yo. ¿Cómo acabo? Vip un mes, Cucala. Ahí está. Esperando, estoy aquí recargando la página. Me pone que tengo 5 euros en Paypal. Es real. Vale, ahora. Está forrado. Por ejemplo, dime tu... Voy a enviar 5... Tu Paypal, dímelo rápido, tu correo. Javi Oliveira... Una cosa, no es hate. ¿Necesitas sacar a Albertito siempre en los temas para poder vivir? Verán. Y si tuviera que hacer, lo que pasa. Imagínate que Coco coma gracias a que yo subo vídeos de Albertito. ¿Estaría mal? Imagínate que ese fuera la posibilidad. ¿Estaría mal? ¿Qué tal Mark? ¿Iría a la cárcel? Imagínate que mis hijos solamente puedan comer porque yo tenga que subir vídeos de Albertito. Soy un asesino. No, pero es que siempre estás encima de él. No, Ferran. Llevaba 4 meses sin mencionarlo. Ahora que llevo una semana y pico en la que estamos con él porque le ha mordido una oreja a un chaval, pues vienes tú aquí. Es la diferencia. Igual el que estás encima de él eres tú. Porque cuando no estoy hablando de él, no vienes a decirme, oye, Cel, ¿ahora por qué no hablas de Albertito? No, vienes cuando hablo de él. Entonces, no sé, tú me dirás. Yo, estos 4 meses en los que he estado sin Albertito, he hecho mi récord de ingresos en YouTube. Gracias a las redes sociales. Entonces, no sé. Pregúntatelo tú. Porque viene solamente cuando hablamos de él. ¿Qué tal, Tochano? ¿Qué tal, Musica Tete? Javi Oliverga. Javi Oliverga. Liberde con B, ¿no? Con V. ¿Así? Aquí le voy a mandar dinero con B. Pero, no, Javi Oliverga. Live con B. Si yo veo siempre tus directos de Rocket, hombre. Ferran, llevo sin jugar Rocket como medio año. ¡Grande la abeja! La abeja pata. Joder, la abeja, ya tendrías un año suscrito, ¿eh? No leío tu mensaje por poner penis. Pero grande la abeja. Si no tuvieras perdido la otra cuenta, estarías un año suscrito. Grande la abeja. Vale. ¿Me vas a mandar dinero, Alberto? Albertito dando dinero a alguien en exclusiva. ¿Qué tal, Alonso? Vale. Javi Olivera, líder. Vale. Te lo envío, ¿vale? Ajá. Te voy a enviar, por ejemplo, un euro. Vale. Le damos a siguiente. Sí. Le damos a... Ahí está, continuar. Ajá. ¿Qué pasa? No puedes enviar dinero de momento. Parece que hay un problema con tu cuenta. Mi cuenta está... Hostia, le estaban llamando ahí, ¿eh? Nada. No puedes enviar dinero de momento. Parece que hay un problema con tu cuenta. Número oculto. Pobre Albert. Le filtraron el número. Y ahora que juega solo el Rainbow. Pero si no juega el Rainbow. No he jugado al Rainbow. Ahora no estoy jugando nada. Más que nada porque me voy a mudar. Cuando ya esté estabilizado en mi nueva casa, pues... Jugaremos a cosas. Pero no he jugado en mi vida al Rainbow. Mi cuenta está cancelada. ¡Cancelade! No miento. ¿Qué más tengo que demostrar? Eso quiere decir que te han cancelado la cuenta, Alberto. Lo has hecho fatal. Te han cancelado la cuenta porque has hecho algo que no estaba permitido en la norma de Facebook. Sí, ¿por qué será? ¿Por qué será? No, porque se me sobrepasó. Puede ser de la producción de esa, ¿eh? No es muy seguro. Lo que me recomiendas hacer para ser millonario, Rexon, la clave para ser millonario es muy sencilla. Tú haces vídeos en TikToks haciendo ver que ganas mucho dinero, vendes un curso por mil euros dando los trucos para ser millonario y te conviertes en millonario vendiendo cursos de cómo ser millonario. Y cuando seas millonario, haces un curso de cómo te convertiste en millonario vendiendo cursos para hacerte millonario. Y eso ya es un bucle, creas, yo que sé, diferentes cursos, cuentas, das entrevistas, eventos, cosas. ¿El PayPal va fatal? ¿Es la plataforma número uno? No se sabe y puede ser. Ya, pero es que yo no voy a... Yo PayPal lo uso poco. ¿Has tapado ya los datos de Sergio para poner la denuncia en pantalla? La denuncia, bro, está ya en Instagram, Javi. A ver, 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 que sé que estás viendo esto, tío, sé que ves los directos, que el otro día me diste la razón. Por favor, que te he dicho que si te damos, Javi y yo, 50 euros cada uno, si aceptas otro debate antes de que acabe el año. Por favor, acéptamelo, tío, pon en Instagram algo, ahora no puedo ver tu Instagram porque ya no te sigo con ninguna cuenta. No, no, creo que ya no tengo ninguna cuenta con la que te siga. Dejadme que lo compruebe. No, ya no tengo ninguna. Ya no tengo ninguna, pero por favor, acéptamelo. Yo que sé, sube en Instagram una foto en negro que pongas sí, o pones en YouTube un vídeo grabado con el móvil y subes y dices sí. Nada más. Yo te lo, te lo, joder, te lo agradezco. No, 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 no ha subido nada. No ha subido nada. ¿Me han pasado una, qué me han pasado aquí? ¿Qué veis lo que me pasan? ¿Qué veis? Para que luego me digan, ¿eh? Luego, Albertito, soy un acosador. Esto me lo acaban de pasar por Instagram. Para que veáis que no es coña, me lo acaban de pasar por Instagram. Ahí lo veis. Han pasado su Facebook, Alberto Díaz Holgado, una foto en la que sale bastante fachero. Pues que no se ve nada. Esperad un momento. Ahí está. ¿Soltero? Pone, hola, soy Alberto. Tengo 22 años. Estoy en búsqueda de empleo. Esto es del 15 de noviembre. Bueno, 22 años, sí, porque creo que cumple 23 en diciembre. Oye, los cumplió, no sé. Pone, estoy en búsqueda de empleo. Preferiblemente ayudante de cocina, mozo de almacén, camarero. No me importaría trabajar en otros puestos de trabajo. Soy un chico muy joven con ganas de aprender y trabajar. Bueno, eso de muy joven es lo que te crees. Eso de muy joven. Eres joven, pero tampoco mucho. En el bar-restaurante La Furgo, que está en el paso de La Ribera, buscan un hallante de cocina. Y no pedían experiencia, suerte. Gracias. Mañana mismo he hecho currículum. Esto me lo acaban de pasar. Y eso está público en Facebook. Para que luego diga que yo voy buscando cosas. No me hace falta. Me las pasan, Albert. Me las pasan. Me las pasan. Esto final. Cumplió 23 el 23 de noviembre. En sus ojos. No hay nada. No hay nada, Alberto. No hay nada. Al servicio del canal de Xavi puedes poner emojis. En plan puedes hablar cuando el modo emojis está activado. No has puesto nada. Pero es que ¿por qué mentir? Se coméis de mechitos a la cara. No. No. Es que enseñar a la denuncia es algo que no debería. Es que... Es que es algo personal, tío. Eso no se puede enseñar. Pero tapa mis datos. Tapa mis datos. Tapa mis datos. Tapa todo. No. Fijaos qué gesto hizo ahí, ¿eh? Fijaos qué gesto hizo ahí. Tío, eso no se puede enseñar. Pero tapa mis datos. Tapa mis datos. Tapa mis datos. Me han copiado. Me han copiado. Repetimos. Es que es algo personal, tío. Eso no se puede enseñar. Pero tapa mis datos. Tapa mis datos. Tapa mis datos. Tapa todo. A ver. Me han copiado. Me han copiado. ¿Quién me ha copiado, amigos, con ese gesto? Personal, tío. Eso no se puede enseñar. ¿Quién me ha copiado? Tapa mis datos. Tapa mis datos. Tapa mis datos. Tapa todo. A ver. Me han copiado. El cocas se copia de cel. Cuando alguien me diga, oye, Cel, no hagas esto. Que te copias del cocas. Yo le diré, mira esto, campeón. Silencio. Shhh. No, pero es casualidad, ¿eh? Es casualidad. El cocas se vio el debate y a partir de eso sacó su propio gesto. Todo a la verdad en Instagram. ¿No va a ser algo personal, Alberto? No escucha. Es algo personal. Vamos, que no lo has denunciado. El socas se copia de cel. En un momento exclusiva mundial. Trae un invitado, Cel, y va a hablar contigo, ¿eh? Pero espera, espera, no cambies de tema, Alberto. ¿Cómo te gusta cambiar de tema, eh? La denuncia, Alberto. La denuncia. La denuncia está en Instagram, tío. La publicaré después del debate, ya está. O sea, está en Instagram, pero la publicarán después del debate. O sea, llevas aquí una hora haciendo spam de tu cuenta de Instagram y no has publicado una mierda. Nos has estafado. Nos has estafado delante de 20.000 personas que hay entre los cuatro directos. Nos he estafado, tío. Es que no tienen por qué saber datos personales de mis datos, de código de policía, callados. El juzgado de donde, tío, que no se puede enseñar nada. Eso es personal, tío. ¿Qué no la has puesto? O que enseño ahora mismo yo mi cartilla del banco. A ver. La hago y la enseño. No, no me interesa, pero la denuncia. Pues lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. La denuncia, todo el mundo enseña las denuncias cuando las pones. Pues yo veo que jugar con una denuncia, no jugar de... Ahora mira, el chico ha denunciado hasta youtuber. No lo veo explícito. Y moralmente lo veo mal y no lo voy a hacer. Y si lo hago va a ser después de ese directo en Instagram. No, no, no hagas más spam, Alberto. Tienes que ser mejor, tío. Literalmente, literalmente, si fuera inteligente y fuera trabajador, ¿qué es lo que le falla a Albertito? Albertito era un estafador, es un poco pedo. Bueno, no es un poco pedo, es un pedo. Le gusta hablar a menores y le gusta a menores. Pero literalmente, al tener... Muy pocas personas son capaces de auto-humillarse y de esas cosas que le salen como le sale a él. Si realmente fuera trabajador, que es lo que le falla, que no es una persona que tenga dedicación, que no tiene una rutina, no es trabajador... Si tuviera la mentalidad del bicho, Albertito literalmente me hubiera pasado en suscriptores. Si le sumas 50 puntos de IQ y tiene una mentiría trabajadora de querer ser mejor, de decir, pues mira, yo voy a vivir de esto por hacer buenos vídeos, porque me auto-humillo y me da igual. Pero es que no lo tiene. No lo tiene, le gusta el dinero fácil. Es lo que a él le ha impedido vivir de esto. Porque literalmente, en ese momento, imaginaos que hubiera subido, yo qué sé, le sube tres vídeos al día, en verdad, al día de la semana, que tengan 50.000 visitas, e igual con eso ya se saca un minisueldo. Un minisueldo de esos vídeos. En vez de hacer directos estafando. Yo qué sé, comentando una cosa que subió no sé quién. Yo qué sé, Auronplay comenta qué opina de... Yo qué sé, qué opina del nestío, de esto. Y Albertito dice, pues me parece mal, porque yo creo que Auronplay es un racista. No se puede meter con eso. Algo sin sentido, pero sin que sea nada ilegal. En eso es un genio. ¿Por qué? Porque dice cosas que solamente le salen a él. Pero es que no tiene eso. No tiene eso. No tiene eso de trabajador, de... Joder, si ya tú humillas a ti mismo, ¿por qué no haces algo que no sea ilegal? ¿Por qué no haces algo que te cueste un poco más de trabajo? Sí, pero tampoco mucho. No estás trabajando ni picando en la obra. Un poco más de comerte la cabeza y decir, hostia, igual tengo que subir este vídeo, en vez de estafar a gente, no. Eso no le vale. Pero luego no vas a subir nada porque no la has puesto. A ver, si quisiese hacer spam y quisiese que la gente me siga, digo, oye chicos, voy a subir una foto de no sé qué, no sé cuánto. A ver, ¿cómo se llama tu abogado? Venga, vi. Lo ha dicho. Vamos a creer un momento el cuánto ha dicho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco segundos. No se acordaba. Ramón, familia. No puedo decir más nombres. Ramón, tu abogado se llama Ramón. Uy, se le ha dicho hijo de puta, tío. Es que... Y le has mandado un audio hace un momento. A ver, enséñame la pantalla de tu móvil con el audio, con el nombre de contacto Ramón, abogado. Eh... Yo estoy flipando, chico. Prepárate un poco, no sé, es que ya... Ya falta que me diga a mi abogado, el que está aquí colgado, falta... No, no. Pero enséñanos, enséñanos, mira, por ejemplo... Es que veis, literalmente que se prepara esas cosas y ya sabemos que nos va a mentir en la puta cara. Yo ya sé que nos iba a mentir en la puta cara, pero más que nada por el show. Por el show, tío. Lo llevas un poco más, un poco más. Y dices, pues mira, si lo tengo aquí. Y lo voy a meter. Pero joder, es que no lo tienes... No tienes nada preparado. Se ríen en tu cara, te la pillan a la mínima. Eso es que le falta un poco de aquí y que no es trabajador. No se prepara antes del directo. Pues mira, voy a hablar de tal, tal, tal y tal. Cuando me pregunten por tal, voy a sacar tal. Lo bueno que tiene son otras cosas que le hacen el handicap para que esté donde esté. Que no ha hecho nada. Que tenía un canal que podía llegar a vivir de ellos sin estafar y no hizo nada. Porque sí, es una persona espontánea, tiene espontaneidad, tiene cosas que tú dices, hostia, es que le ves la cara y yo sé, yo sé que si yo actuara como él no triunfaría o no me vería la gente que le podría llegar a ver él. Porque él, joder, tiene esa espontaneidad, tiene eso de ponerse a llorar porque sí, que la gente se ría de él, sentir un poco de compasión. Eso yo sé que si yo lo hago no lo voy a tener. Pero es que no tiene eso de decir, hostia, voy a prepararme esto, voy a intentar que la gente le haga gracia. No, le sale, le sale. Es un poco como Guti, el del Madrid. Si Guti hubiera sido más trabajador, hubiera sido la hostia. Ya fue la hostia, pero le faltó eso. A Guti le falló el ser un poco que le gustaba la fiesta y al verdito le falló ser un estafador y que no le gustara bajar. No le da palo al agua. ¿Qué te digo yo? Yo le mandaba a Dallas hace un rato una captura de pantalla y le dije... ¡No, Javi! Mensaje a Dallas. Dallas, ¿vale? Exclusiva mundial. No pasa nada, enséñame tú que le han mandado un audio a una persona que se llama Ramón, abogado. Por favor, parar ya, ¿vale? Parar ya. ¿Pero de qué paramos? ¿De humillarte? No, yo no me siento humillado, tío, no. Sino que si no quiero enseñar una denuncia y si no quiero enseñar cosas, el contacto mío no lo voy a enseñar porque no me sale la polla, así lo digo. No me sale un huevo. No quiero que me des el número, quiero que me digas... No voy a enseñar nada. Y si lo enseño va a ser en mi Instagram, en mi Instagram. Paran, ya está, hermano, tío. O sea, es lo que hay, tío. Y hago el pa' que me sale el huevo. Y ahora mismo, si quieres hacer spam, siempre ha empezado a pedir donaciones. No, yo creo que estamos aquí para debatir. Estamos aquí para debatir, no para ni mamonear con que... Bro, me enseña la denuncia. No, estamos aquí para debatir. Siguiente pregunta, por favor. No, no, espera, no. Vale, pues vamos a debatir. Enséñame, demuéstrame que tú le has puesto una denuncia a Cell de verdad. No, Javi, a ver, es evidente que no le voy a enseñar, pero... ¿La tienes en papel? ¿La tienes en papel, Alberto? Javi, no la voy a enseñar. No, la vas a enseñar, ¿pero la tienes en papel? Se cabrea, ¿eh? Vale, pues enséñamela así, de lejos. Mira, así. Haces levantarme, ¿eh? Sí, debes levantarte, coño. Venga, así de lejos. A ver qué saca. Para que no se vea nada. Enséñamela así. Es que este directo fue de lo mejor, chavales. Yo de verdad... Es que lo vuelvo a repetir. Que sí, que gracias a Albertito he ganado mucho dinero y he conseguido que más gente me conozca, lo reconozco. Soy Jan Peter. Pero... Es que, de verdad, los buenos momentos que hemos pasado con esto, tío, es algo que es con lo que te quedará. Es con lo que nos vamos a quedar. Y os lo digo yo de primera mano, que soy el que más me ha beneficiado de esto. Con lo que nos vamos a quedar, y miraremos unos años atrás, son estos buenos momentos, tío. Que es algo surrealista, que nos ha dado... Es que, joder... Yo era feliz de estar, de poder vivir, de reírme. Es que es de reírte. Porque literalmente es que no tenía casi ni hacer nada. Es que yo subía vídeo diario en el canal terciario, subía... Hacía vídeo casi diario también en el canal principal. Y también... No sé. Joder. Me lo curraba, sí. Pero yo no lo vi. Es que no se ve como un trabajo. Porque esa época era reírse. Es que era todo risas. Hoy Albertito había hecho esto. Hoy en directo le donaron y se pone a llorar. Es que era todo risas. Era todo risas. Y con el tiempo miramos atrás y decimos... Hostia, es que lo pasábamos tan bien. Y yo más que vosotros, obviamente. Yo sé que vosotros lo pasáis bien, pero teniendo en cuenta que yo aparte de que me lo pasaba bien como espectador, pues es mi trabajo. Que quieras o no dices, hostia. Es que no es una responsabilidad, sino es que... Es pasártelo bien, tío. Es pasártelo bien. Era una época que dices... Es que joder. Ojalá volver. Porque era risa atrás. Es que no tenías ni que pensar nada. Es haber caliado hoy a Albertito. Y te ríes. Y ya está. Porque es que se humilla el solo. No hace falta ni hacer nada. Qué época, amigos. Qué época. Qué personaje. La tienes a mano, Albertito. Te imagino. Sí, mira. Voy a enseñar el sobre, ¿vale? El sobre no. El sobre no. Pero también tengo un sobre, Albertito. ¿Qué pone aquí? Hostia. Espérate a ver si vaya a bombardear esto. ¿Te había enseñado ahí? Un sobre, Albertito. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone ahí? Pedrero o algo así, ¿no? Sobre todo la constancia y la calidad. Pero a calidad me refiero a exclusividad. Crear contenido más que repetirlo. Sí, joder. Es que era todo algo nuevo. Es que era todo. Cada día pasaba algo. Y parecía que estaba preparado. Pero es que él era así. Es que él era así, tío. Sí, pondrá por aquí pedreros abogados. Puede ser. Creo que lo buscó luego Javi en internet. Hostia, espérate a ver si vaya a bombardear el teléfono de la... Es que era todo, tío. Vaya época. Vaya época. Espérate, ¿eh? No tengo ahora aquí un boli a mano. Sí. Y lo dije, ¿eh? Lo dije. Lo dije en ese momento. En ese momento dije. Creo que es la época más feliz de mi vida en cuanto al trabajo. Trabajo, entre comillas, ¿qué es esto? Porque obviamente es mi trabajo. Pero considerarlo un trabajo, tú ves, un poco turquís. Pero es que era... Era reírte, tío. Era reírte. Que diciembre creo que es el mes en el que más trabajé en mi vida. Sí. El mes en el que literalmente estaba... No pude ni ver las luces de Navidad cuando estaba aquí. Por ejemplo, ayer y antes de ayer, después de ir a comprar con mi novia, fuimos a ver las luces de Navidad a diferentes sitios de aquí. El mes... El año pasado, en diciembre, no pude. Pero... Es que era una... No sé. Era... Era muchas risas. Era muchas risas. Era muchas risas. Era todo... Es que era todo surrealista. Era todo surrealista. Si ya con lo de la oreja estamos flipando, aquello... Es que era el siguiente nivel. Es que... Era el de locos. La dirección, ¿vale? De la calle de ellos. ¿De quién? Pues la calle de la... Gestoría. 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 Pero bueno, en diciembre también se cobra más. Hombre, claro. Supraya lo de Albertito, ese tío no va a cambiar, es bobo. Ya. Tu madre tampoco va a cambiar. Entonces, no pasa nada. Vale. Denuncia puesta. Hombre, Rexón, en algún momento llegará algo a la altura de Albert. Pea mucho tiempo, tío. Yo llevo subiendo vídeos, entre comillas, llevo en YouTube cinco años. Si no muero, si no me muero, me queda mucha carrera como YouTuber. Si no me muero, grande Pablo, entonces seguro que va a pasar algo. Más tocho, seguro. ¿Cuándo? Grande Pablo. ¿Cuándo pasará? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, obviamente. Dentro de un mes, un año, dos años, tres años... Vives de YouTube, tienes otras cosas. Sí, vivo de YouTube, Adrián. Entonces, es la cuestión. ¿Cuándo? Grande Pablo por la sub. Muchas gracias. Abogados. Abogados, abogados. Teneron abogados, ¿vale? Por atrás. Me gusta más. Aquí, obviamente, la calle la he movido un momentito. Y aquí tengo yo la denuncia puesta. ¿Y por qué no me llega si me la has enviado hace seis meses? Ahora hace un año y medio. ¿Vale? Eso es una multa de tráfico, Albertito. ¿Tráfico por qué? Por un patín, como tú dices. Perdona, pero esta persona está denunciada. Ya lo he dicho antes. ¿Por qué no me llega? ¿Por qué no me llega? Sino por saber qué decir y qué no decir. Parece que en un momento va a enseñarlo, pero luego dice no. Sí. No, chicos. No. En Instagram. ¿Cómo que su cerebro está en una constante batalla de saber qué decir, qué no hacer, cómo actuar? Señoros, ¿por qué te multaron? ¿Te cogí un radar? ¿Te vas a reír? O por la hora de queda, puede ser, Albertito, ¿eh? He visto vídeos. He visto vídeos con la hora de queda. Te he enseñado todo, tío. Ya he enseñado todo, tío. Perdóname, Pedrero, abogados. Eh, perdóname. Me estás viendo... Pedrero, a ver, Pedrero, abogados. Ramón Pedrero, tío, que no te enteras. Ramón Pedrero. Esa página sigue activa. Y lo va a buscar en internet, chicos. Esto es flipán. ¿Quién sale aquí? Pedrero, abogados. Pedrero, abogados. Córdoba. Defensa jurídica en Córdoba. La página existe, ¿eh? Si necesita servicios de defensa jurídica, llámenos. Está en Córdoba. Esto es real. Esto sí que es real. Pero obviamente no hay ninguno que se llame Ramón, creo yo. Habría que llamar y preguntar. Oye, ¿hay alguna persona que se llame Ramón? Aquí no tiene pinta que se llame ninguno Ramón. Vale, estoy viendo aquí la página web de esta asesoría de abogados. Y este hombre no se llama Ramón. Hay bastantes, es una agencia, hay bastantes. Sí, pero ninguno de ellos se llama Ramón. Estoy viendo aquí el nombre de todos. Sí, ahora tú vas a ver si hay uno. Yo de verdad, tío. ¿Ninguno se llama Ramón, Alberto? Yo de verdad... Son tres, estoy viendo en la página web que son tres. Hay más, hay más de tres. Lo que pasa es que hay algunos, pues, serán los tres jefes. Ahora preguntaremos sobre las manos de chavales. Aquí hay tres y ninguno de los tres se llama Ramón. Creo que en este directo, no, al final no se lo preguntamos. Pues cuando se lo preguntamos se piró el tema a menores. ¿Quieres que lo llame o qué? Sí, cuando le preguntas algo que no le gusta se pira. Por eso molaría haber hecho el debate en persona, porque de eso no se puede escapar. Que preguntas algo y no se va a ir corriendo. Más que nada porque lo hubiéramos atado a la silla. Ojalá haberlo atado a la silla. Para que tuviera que responder todo con un polígrafo. Eso sí que hubiera sido la hostia. Albertito dice, todo es la verdad, de verdad. Con un polígrafo. El de Sálvame Deluxe. Vale, eh... Dice que... Que ok. Vale. Eh... Cinco minutos puede. Pero son cinco minutos como los dos que nos ha dado para publicarla. Rápido. ¿Ramón? Sí, tiene Alberto. Eh... Hola, mira, perdóname por el audio, ¿vale? Es que estoy ahora mismo con el chico este denunciado. Y... Quería pues que si le pueda explicar brevemente... Eh... Para que se quede el más tranquilo de la denuncia. Sí, bueno, es simplemente un trámite que hemos... Albertito el hijo de puta tenía mejor móvil que yo, ¿eh? Yo sigo con mi puto móvil que la batería literalmente está reventada. Me quedo un 46%. Llevo con este móvil desde... 2018. 2018. 2019. 2020. 2021. En 2022, cinco años. Tengo el móvil reventado. Sigo funcionando, pero el móvil reventado. Con la batería. O sea, habrá que robárselo. Eso, simplemente por las injurias que ha cometido, amenazas, ciberacoso. Por lo cual, lo que vamos a intentar es remediar con ellos este tipo de cosas. Estamos todavía redactando todos los documentos, reunimos todas las pruebas. Y en el momento que todo esté redactado y recogido... No lo había presentado. Hace seis meses ya. No lo había presentado. A ver, por favor, ¿dejáis hablar al chico o qué? Chico, señor, señor. Señor. Está abogado. El chico. Me estoy llamando por oculto. No molestéis, ¿vale? Porque estoy llamada. Alberto, Alberto, perdóname. No, es que me están llamando niños rata. No, es que estamos hablando con... Ramón, perdóname, Ramón, un momento. No puedes, no puedes. Céntrate en mí. Ramón, ¿me escucha usted? Es que no, ¿lo escucha a... 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 a Sergio, a Cel? No, soy Javi Oliveira. Sí, ahora mismo no lo estoy viendo. Pero solo te digo que... que guardes el directo para que podamos seguir cogiendo todas las pruebas. Es que me están llamando, mira. Me están llamando. Alberto, pues dile, dile. ¿Estáis todavía, Ramón? Tengo un montón de gente. Vale, pues dile. Ramón, dime... Alberto recoge todas las pruebas, ¿vale? Sabemos lo que hay. Y habrá que esperar y coger todas las pruebas que necesitamos porque son muchas horas de vídeo, por lo cual no sabemos... ¿Lanzas horas de vídeo, amigos? Claro. Esto no lo sabéis vosotros, ¿eh? Pero aquí os voy a dar una... EXCLUSIVA Todo tiene un sentido. Grande cristallo. Estaba todo totalmente hecho para que te suscribieras en este momento. Muchas gracias por los siete meses. Espectacular. Pero... Está todo. Hecho así, yo no paraba de subir vídeos, no paraba de subir vídeos para que al abogado Ramón le resultara más difícil recuperar... No recuperarnos, sino reunir todas las pruebas. Claro. Imaginaos. Dirá, hostia, hoy ya por fin reuní todas las pruebas hasta el día 25. Pues el día 25, tres vídeos. Y así, ¿no? Eso es un bucle. Es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, nunca podía reunir todo. Es todo marketing. ...que podremos llegar a hacer contra ellos. Entonces, desde el momento hay que coger toda la información. ¿Contra ellos? Habrá que contrastarla. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? También está Javi. No, vea. No, otro que tú sabes quién es. No, vea. Alberto, diga. ¡Exan! ¡No! ¡Exan! ¿Qué profesión ejerce el señor Navidad Marcos? Tienes que hacerte la tocha para que yo responda a ese secreto de confesión. ¿Tienes abogado? Sí, no es mi final. Que tengo una duda. Vale, un momentitín, ya sé que no lo puede escuchar, pero te habías preguntado una pregunta que él tiene para quedarse tranquilo y ya está, ¿vale? Es una pregunta para quedarnos tranquilos y ya está. Es que tengo esta duda. Dile que me explique de qué trata el artículo 169 del Código Penal. Ramón no está aquí para tontería. Albertito, no te rías. No te rías. No te rías. ¿Eso es una tontería, Alberto? Que me estás llamando gente, tío. Vale, pero... Dile a Ramón que nos explique el Código 169 del Código Penal. Ramón. Dime qué pregunta tiene. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Qué pregunta? ¿El artículo? ¿El artículo? ¿Cuál lo has dicho? 169 del Código Civil. 169 Código Civil. Bueno, no se puede hacer una reforma constitucional, si no me acuerdo mal, en tiempo de guerra, pero eso no viene al caso con lo que... ¿Cuál es el artículo 169? 169. Código Penal. Código Civil. La paratea protestada se acaba por la muerte o la declaración de fallecimiento de los padres o del hijo, por la emancipación o por la adopción del hijo. Lo ha esclavado, Ramón. Lo ha esclavado. Lo ha esclavado. ¿Qué está diciendo usted, Alberto? Ya, perdón, perdón. Es que eso es lo que ha contestado o no, ¿eh? No. Es que te diga el vertigo. ¿Hola? Es que no puedo. Es que está de la mayoría... Es que... Ramón, perdóname, padre. Es que me están llamando mucha gente... Padre. Perdóname, padre. Creo que... Ramón, perdóname, padre. Es que... Es lo normal, ¿no? Lo normal. Oye, perdóname, padre. Perdóname, padre. Perdóname, padre. Sí, la verdad es que Albert tiene buenas mandíbulas, ¿eh? Otra cosa no, pero una buena mandíbula tiene. Hostia. Me están llamando mucha gente... Perdóname, padre. Cuérgale a tu amigo mejor porque... Ramón. Cuérgale a tu colega mejor. Que luego hablamos, ¿vale? Perdóname, ¿vale? No, Cel. Esto era un virus, me lo dijeron. Te pillo comiendo algo. Esto me lo dijeron luego que era un virus. Alberto, hasta luego. Hasta luego, venga. Oye, pero es un colega, ¿no? A quien has llamado es un colega, ¿no? Eh... Lo he llamado ya, Javier. Si no te lo quieres creer, entonces eres ciego y sordo. Lo has visto con tus propios ojos y lo has escuchado. ¿En qué...? ¿Es ciego y sordo? ¿Pero en qué momento lo hemos visto? La voz de ese hombre, la voz de ese hombre y lo que... Yo no le ha molestado más a nadie, ¿vale? Sí, pero es que me ha dicho el código 169, el código civil, era no sé qué, que lo cambiaron en la guerra cuando eso tiene que ver... Esto es muy sencillo. Esto cualquier abogado lo sabe que eso tiene que ver con la patria potestad de los padres y los cíos. Sí, lo que van a poner por el chat. Sí, sí, sí. Sí. Yo no sé. Yo lo siento mucho. Yo hago mi directo, entretengo a la gente y ya está. ¡Grande Master Cordero! Segundo mes, que en realidad es el quinto porque me batearon mi otra cuenta XD. La verdad que muchos podríais estar más meses suscritos si no se hubieran baneado otras cuentas. Sois unos cabrones. Sois unos cabrones. No sé qué hacéis, pero muchas gracias, Master Cordero. Ahora tiramos de la ruleta. A nada de subir de sótano al sótano que deberías estar, pero como eres un diablillo, es grande. Tu abogado tiene que saber, imagínate. Y una cosa, ya pues lo que ha pasado, pero bueno. Pero a ver, tú has dicho que Sel... Javi, ¿tú quieres otra denuncia? ¿Tú también quieres un papelito? Por favor. Es que como está... Como está... Como está tan interesado en el tema y demás, pues... Ojalá, ojalá, Alberto, y me pongas una demanda ni tan bien. ¿Sabes lo que no me gustaría, Albertito? ¿Qué? Que me enseñaras el pene como tengo aquí a un seguidor diciéndome que cuando te pidió lo que le prometiste a cambio de las donaciones le enseñaste el pene. Esto, chavales, lo conté muchas veces, pero... Claro, como hay todo... Yo en cuarentena estaba tranquilamente, relajado, sosegado, calmado. La que ya no estaba haciendo muchos vídeos, estaba en un tránsito. De pronto me da por entrar a Instagram y veo que un chaval me pasó un vídeo en el que él reclamaba una skin a Albertito por Instagram y a Albertito le enseñó todo el manubrio y se lo meneó así, en plan, le hizo, toma, toma. Le hizo, ¿quieres skin? Toma skin. Y se lo meneó así. Se sacó la tocha. Se sacó la tocha. Imaginaos mi cara cuando vi eso. Yo por si acaso, os lo prometo, no lo grabé, no hice nada, algunos hijos de puta me lo pedían en plan, pásamelo por favor, pásamelo por favor. No, no se lo pasa a nadie. No se lo pasa a nadie. La conversación con el chaval la sigo teniendo a día de hoy, pero yo lo que le recomendé al chaval es que no vaya poniendo eso por ahí, no se lo pase a gente porque a mí me lo pasó. Al chaval, no creo que por pasármelo solamente a mí se pueda meter en un marrón, pero si le voy diciendo por ahí a más gente pues se hubiera metido en un problema aunque fuera menor porque el chaval que me lo pasó a mí era menor. Pero yo le dije oye, no se lo pases a más gente porque te puedes meter en un problema. Pero fue brutal. Yo es que claro, desde que conozco a Albertito todo, me han pasado cosas surrealistas. Eso es mentira. Es él también. Tengo un seguidor también que se hace en cuentas para hablar a todos. La nueva skin. ¿Quieres ver la nueva temporada del Fortnite? Toma. Bueno, el problema es que a mí me lo han contado un seguidor. Es más, hablando de desconocidos y ahora me vais a dejar porque ya he hecho una llamada a un abogado, he molestado demasiada gente, ahora es mi momento de pedir y de justificarme. O importa que meta a un chaval del que tú conoces y era grande. Sáquate la tocha y lo sabrás, bro. Yo no hablo de tamaño si no hay un talón. también. A ver si no hay cosas que no tenemos que hablar. Lo vamos a meter, pero primero dinos por qué le mandaste un vídeo que no hay un video. Claro, también es una buena pregunta. ¿Estaba relajada o estaba contenta? Claro. Esa es otra pregunta. ¿Yo cómo lo vi? ¿Con la merienda preparada o sin preparar? ¿Dudas que os dejarán? Toma Pico Minty. Toma Pico Minty. Le han mandado y sales tú grabándote la cara y luego bajas y le dices toma, esto es lo que te voy a mandar. Y le enseñas todo el pollón. Bueno, pollón. Eso ya lo jugaremos. No, Javi no haces detalles. No, Javi no lo sabe. Javi no lo sabe. Javi no vio el vídeo. Ya se lo dije, pero no le mandé el vídeo a nadie. Porque el que se puede meter un problema soy yo. No soy gilipollas. Pero ya está dando pistas. ¿Por qué existe eso, Alberto? Esto está feo. ¿Por qué te quedas callado, Albertito, ahora? No tengo tiempo para mamonería ni niñatería. Es una niñatería. Oye, no tiene tiempo para nada, Alberto. Voy a meter a... 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 Vale, mételo. Vale, a mover. Se llama... Es que me hace gracia porque literalmente como su cerebro no le dará para más tiene que cambiar de tema. Se pone... Voy a meter a... 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 Vale. Como que cambia de tema. ¿A quién vas a meter? Contéstame. ¿Por qué me dices A... A... Si luego dices... Vale. Cuidado. Voy a meter a... 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 Vale, mételo. Vale, eh... Es que es ridículo. Voy a meter a... 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 Vale. Es que es única. Vamos a ver. Se llama... Lo voy a decir ya, ¿vale? Se llama Chacho Loco. No, Chacho Loco. Espera un momento, Javi. Espera un momento, Javi. Esta persona paga a Albertito para que le promocione. Seguramente le haya pagado para meterlo aquí. Si no os acordáis, Chacho Loco pegó a Albertito por telepatía. Porque Chacho Loco, según nos han comentado y según mostraba en sus historias, vivía en las Islas Canarias, creo que era, y Albertito vivía en Córdoba. Le pegó por telepatía. Algo que nunca se ha visto. Me llevo yo fatal con él, pero lo voy a meter en la... Sí, se lleva fatal, pero lo metes delante de 20.000 personas entre los dos. Yo lo metería a él, porque... Y que quede todo claro. Sí, 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 sí. El nombre me inspira confianza, la verdad. Vale, pues le voy a pasar a mí ese que tú me has pasado, ¿vale? Sinceramente, la incorporación de Chacho Loco fue lamentable. Sí, por el chat de estar, Albertito. Se va a meter ahora, supongo que te saldrá y usuarios recientes conectados. Sí, claro, ¿no? Pero dile a todos los que se han metido que se vayan, porque si no, no... Ha salido todos, ¿vale? Vale, ahí está. Mira, está en el chat, Chacho Loco se llama. Ha comentado en el chat. En el chat tuyo, Alberto. En el chat mío, a las diez. Y creo que aquí la gente se hacía pasar por él y luego no eran. No, hombre, salieron. Es que se están haciendo cuentas por hacer no se pasan por él. Vale, ahora mismo nada más que estamos a los tres, ven. Vamos a adelantar. Por privado, la gente... Bueno, todavía no hacemos... ¡Chacho Loco! ¡Oh my God! Aquí está, Chacho Loco. Porque te habrá pagado, ¿no? Porque quiero tener un enemigo más aquí, contra ti. Porque esto es un dos contra uno. Él eres un pesado. ¿Cuánto le habrá pagado Chacho Loco para meterlo en directo? No, yo creo que no le pago nada. Pero a Albertito, la única persona que tiene amiga, es este, el cual le pagaba dinero a Albertito para que le hiciera promoción en Instagram, pues haciendo un poquito de show, en plan, yo te digo no sé qué, te damos tapador, nos pegamos... es la única persona que tiene así de afecto. Va a la hija. Espera que le quito la cámara. Que hable. Por favor. No, oye. Si, oye. Chacho Loco. Chacho Loco. Chacho Loco. Yo me callo ya. Yo me callo. Chacho Loco. Chacho Loco. Poner la... Sí, le das a los tres puntitos, configurar la cámara. Vale. ¿Ves abajo? Abajo cae como una herradura que pone... Vale, sí. Vale, pues ahí, le das la cámara. Pero no vayas a hacer spam, ¿eh? No vayas a decir ni el nombre de tu canal, ni nada de eso, que esto no es teletienda, ¿vale? Javi ya se esperaba algo, pero literalmente fue peor que nada. No, es que me están diciendo por aquí por privado que tú le pagas a youtubers para que te promocionen. Sí, eso lo está diciendo Sel aquí por lo que... No, yo lo he dicho en público, no lo he dicho en privado. Dice que no soy amigo de él y me mete aquí, pero es que se supone que él no es amigo de él y aquí está también. Y qué casualidad, hoy que quiere llegar a los 100.000 en Twitch. Literalmente. Analicemos lo que dice Chacho Loco. Es que claro, con ese nombre que vamos a esperar. Analicemos lo que dice. Pero es que se supone que él no es amigo de él y aquí... No lo he dicho en privado. Aquí le digo, aquí Javi dices que me han dicho en privado o que es él. Digo, me han dicho en privado que tú pagas a gente para aparecer no sé dónde. Y yo me dice el Chacho Loco, sí, es él. Y le digo, no, no, yo te lo he dicho aquí en público. Y responde esto. Dice que no soy amigo de él y me mete aquí, pero... Dice que no soy amigo de él y me mete aquí. Entonces se supone que él no es amigo de él y aquí... Pero él se supone que no es amigo de él y aquí está también. O sea, Chacho Loco, me estás comparando contigo con todo el respeto del mundo hacia una persona que se llama Chacho Loco en redes sociales. ¿Me estás diciendo que yo estoy aquí en el debate con Albertito y con Javi porque yo soy amigo de Albertito? No será porque fui la primera persona que hizo un debate con Albertito, el cual petó y al ver que Javi iba a hacer un debate con Albertito, hablamos para que yo estuviera también. No puede ser eso. No. Soy amigo de Albertito. Y qué casualidad hoy que quiere llegar a los 100.000 en Twitch y está aquí haciendo un debate con Albertito. No digo más nada. Pero Chacho Loco se ha montado la película, tío. Se ha montado la película. Literalmente, ¿qué importa que llegas a los 100.000 en Twitch? Y quiero que no llegue ese día, llegue al día siguiente. O había llegado antes. Ah, no, llegue ese día, sí. Que fue antes de que me rapé. Pero qué importa. ¿Qué tiene que ver con el debate? Yo... ¿Qué tiene eso de malo? Ya, 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 no sé, no sé. No sé, que dice que yo quiero crecer con Albertito. Estoy aquí por eso. ¿Y él por qué está aquí? Yo estoy aquí porque Javi me ha invitado. Claro. Ah, claro. ¿Y por qué no hace un debate tú y Javi solo? ¿De qué? Porque es con Albertito, el debate es con Albertito, Javi me ha invitado para debatir con él. Pues ya está, pues ya está. Pues a esto me refiero. Sí, ¿qué pasa? A ver, a ver, no lo entiendes. Acabas de decir que yo estoy aquí, que me acabo de meter aquí. Ah, sigue, me gusta. No, Blondi, Blondi. Dos años. Un lemurrumano silofonista intenta seducirme. Grande, Blondi, Blondi. Dos años. No sé dónde te voy a poner porque no hay hueco, pero te apunto aquí para saber que te tengo que subir. Porque cuando me mude cambiaré la pizarra de orientación, seguramente. Grande, Blondi, Blondi. Blondtiger, Mark Tur. Genio. Muchas gracias, amigo. Bueno, Blondi, Blondi, a ver qué te toca. Si te toca, bueno, vamos a repetir, si te toca cofre, este mes no te pago por ser el editor del canal. Cinco cofres, Blondtiger, te has librado. ¿Eso qué significa? Que cinco meses sin cobrar. Te has librado. Te has librado, es broma, te has librado. A ver, Master Cordero, que te toca, te has librado, Blondi, Blondi, te has librado. Te has librado. Cofre para Master Cordero, Blondtiger, a nada de quedarte sin comer. A nada de quedarte sin comer. Blondtiger. Y yo no me llevo con Albertito, entonces. Eso has dicho tú, yo he dicho. Yo he dicho que yo he dicho. Antes de que me metiera, eso de que me metiera. Sí. ¿Qué está? Entonces. Tú no sé que es el abogado Ramón, ¿no? A ver, me acaban de mandar una cosa. No, pero venga, que termine, que termine él y lo sacamos, que termine decir las cosas y se exprese tranquilamente. Vale. Venga, está hecho loco, dime qué es lo que tienes que decir. No, yo no tengo que decir nada, yo no tengo que decir nada. También me comentó que esta persona, esta persona, le hizo un vídeo y empezó a hablar mal de mí y que estábamos compinchados. Yo no estoy compinchado con esta persona. Aquí si os fijáis, la cortina no estaba tan mugrosa, ¿eh? Aquí la cortina no estaba tan mugrosa. A ver, Joaquín, pero no discutas por el chat. Si quieres hacer un debate totalmente final, te invito a que debatas conmigo aquí en directo. No hables por el chat diciendo no, 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 no. Aquí como hacen los hombres con pelo en pecho, peludo. No hables por el chat. Si no, te vamos a banear porque eso es lo que hacen las gallinas, hablar por el chat. Pero quiero que metedlo para que se disculpe Cel y deja de hablar de él. Deja de hablar de Chacholoco, por favor, Cel. Sí, Bray. ¿Pero qué tiene que ver Chacholoco aquí con la discusión contigo? Yo lo explico, lo explico, Javi. Yo lo explico. Albertito, subieron historias a Instagram en las que un suscriptor le pegaba o le raptaba. No pregunte. Si ese suscriptor en teoría es Chacholoco, según dice Albertito, lo etiqueta y todo, pone arroba Chacholoco. Si quieres entro mañana, hoy no puedo, ¿vale? Joaquín Pro. Háblame por Instagram demostrando que eres tú. Pero si vas a, si vas a debatir en serio, si no vas a ir en plan bueno, Cel, es que quería hablar contigo, pero lo siento. Bueno. Me saludas. No hagas eso. No hagas eso. Ice es una persona asquerosa. No te cagues. No sé qué. Ahí es donde empezó. Yo es lo que he visto. ¿Y para qué subes aquí, Chacholoco? ¿Que para qué subes aquí? A mí me dijeron que sí me quería unir y yo me uní porque... ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a aportar? ¿Qué te ha creído esto? ¿Qué? ¿Qué es lo que tienes que aportarnos? Ah, si es por aportar, no sé qué hacen ustedes porque llevan rato sin aportar. Eso... ¿Qué tal aportan ustedes? Son personas tóxicas de YouTube porque este tío se dedica a estafar y ustedes le dan más bombo todavía. O sea... Albertito así con las cejas, ¿eh? ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo puedo decir que yo soy un estafador? Sí, yo le dije al principio cuando antes de meterlo le dije que me dijera estafar no en el directo. Tengo que disimular que no se lo dije. Están sacando fama y provecho a costa de él y no te ríes porque sabes que es la puta verdad. O sea que lo acabas... Acabas de decir que... Yo me sigo, Riyeli. ¿Qué te dedica a estafar? Él no es mi amigo, que diga lo que quiera. Yo no lo conozco. A ver, a ver, a ver. Está claro. No sé si ahora mismo está parado pero que ha estafado por los vídeos que se ven y lo poco que yo sé. Ha estafado y ha engañado a personas y militares. ¿Y ustedes qué hacen? Dale más bombo al tema porque... Es ponerlo para que la gente no le dé dinero. Sí, sí, pero ya con un vídeo basta. No hay que subir 20 o 50, ¿no? Ah, pero yo no sé. Él lo niega. Hace falta un debate para que... Pero mira, hay personas que están estafando todos los días. Lo que pasa es que tienen 500 seguidores y de esa hora nadie le dona. Si le hacemos un vídeo lo que hacemos es decir, bueno, existe este chaval y la gente se va a suscribir a su canal, obviamente. Albertito, la gente ya le conoce antes de que yo le hiciera vídeos. Ya veo que desde que tú le estás haciendo vídeos la verdad es que la gente no le dona y cada vez va peor. Es que le están dando más bombo y lo que hace está cada vez copa. La verdad es que aquí veis no vale la pena enfrentarse con esta gente porque las neuronas brillan por su esencia. Tiempo al tiempo. ¿Cómo ha acabado Albertito? No hay nada más que hablar, señoría. Con esta gente no merece la pena discutir. Son personas que carecen de razonamiento y en plan hace muchos vídeos Albertito. Si no hicieras vídeos seguro que no estafaría. Desde que dejé de hacer directo reaccionando a él la gente le ha vuelto a lograr. ¡Atención! ¡Atención que viene el momento! ¡Atención! Espero que no seas como otras que dicen debatimos cara a cara y luego no responden. ¿Qué otras te han dicho debatir cara a cara Joaquín Pro y luego no responden? Pero Joaquín Pro si estuviste suscrito a este canal durante un mes no me estarás trolleando. Bueno, igual te regalaron la sub. Puede ser. No me estarás trolleando Joaquín Pro. ¿Quién quiso debatir contigo Joaquín Pro y no debatió? Por regalada, creo. Vale, vale, Joaquín Pro dime tu Instagram. Yo no voy de farol. Yo no voy de farol. Dime tu Instagram, Joaquín Pro. Yo te voy a hablar. Dime tu Instagram. Joaquín 23 barabaja 12 Vale, vale. A ver. Te estoy buscando. Si no me sigues no hay debate. Joaquín Ah, con dos os. Joaquín 23 barabaja 12 No me sigues. Es tu final. Bueno, pero me has escrito, ¿eh? Me has escrito, Joaquín. Me has escrito. Joaquín Joaquín, Joaquín No me sigues, pero me escribiste. Me pone el 16 de septiembre de 2020. Es un estafador. Mira las pruebas. Me ha dado tiempo a reembolsarlo. O sea que Albertito te estafó. Me enviaste una captura. No te respondí. Luego me pones. La cuenta se vende por 10 euros Bizum. Paga ya. Y me pones Le he pagado los 10 euros y no me los quiere dadar. Y ahora me lo has puesto. Soy Joaquín pero mañana puedo buscar un hueco para debatir el tema de Albertito porque a tarde puedo. Joaquín 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 te he pillado, Joaquín. Te he pillado. Debe poner vale. ¿A qué hora, Joaquín? Dime ahora ya. Joaquín, yo soy un hombre ocupado no puedo estar pendiente de ti. Dímelo ahora ya, Joaquín. Dímelo ya. Es que Diego no quiero que me peten a cofres. Por eso los cofres están tan altos. Todo tiene un porqué, amigo. Joaquín ¿Puedo intentar a las 6-7? No, no, Joaquín. La 6-7 es muy pronto, tío. En plan no puedes más tarde, Joaquín. Tienes que dormir. Mañana tienes clase. No puedes. 8 8-9, Joaquín. 8-9, tío. 8-9 es una buena hora. Vale, lo puedo intentar. Vale, Joaquín, eh. Yo espero que no me la líes, Joaquín. Mañana es domingo ya, pero mañana al día siguiente es lunes. Joaquín, no me la líes, eh. Yo confío en ti. Luego no te cagues y digas No, Cel, es que no puedo. No, Joaquín. Has dado el primer paso. Mucha gente ya se caga cuando le digo de hacer un debate. Ya no hablan o se van del directo. Joaquín. No te cagues. ¿Qué tal, Richard? Joaquín, no te cagues, eh. Te tengo fichado en Instagram. No te cagues. En menos de un mes más de 3.000 euros. Con mi canal de YouTube, la visita y todo. Con el vídeo del Rubio me he sacado 100 euros. ¿Vale? Con el vídeo... Es que no nos hemos dado cuenta del momento, no nos dimos cuenta del momento esteral del debate. Escuchemos. La gente le ha vuelto a lograr. Me he sacado en menos de un mes más de 3.000 euros. Con mi canal de YouTube, la visita. Acordaos, eh. Que dijo, hace una hora yo no hablo de dinero. Soy humilde. Con el vídeo del Rubio me he sacado 100 euros. ¿Vale? Con el vídeo de ayer ya llevo 10. Y con los directos, cada directo me donan entre 50 y 60 euros. Y no me donan ni me donan para jugar conmigo, para hablar conmigo. ¿Tú te crees que me importas? ¿Sabes cuánto gano yo por promoción en Instagram? Casi 300 euros. ¿Sabes que yo estoy como todos los días? Todos los días como fuera. Sí, sí. ¿Pero sabes de quién es esta placa? Mía. ¿Dónde está? En mi nueva casa. No la puedo enseñar. Lo siento mucho, Albert. O sea que, temas de dinero, ¿vale? Como tú tanto hablas. Yo no hablo de dinero, Albert. Puedo enseñar pruebas de lo que gano, pero no me voy a enseñar porque me parece inmoral. Porque aquí hay gente que por 800 euros se mata. Y yo desde mi casa puedo vivir como quiera. Puedo vivir como quiera. Luego hice la entrevista a Sagan. Yo ahora no puedo vivir de esto. Malviviría. Malviviría. Albertito. Albertito. Hace una hora. Yo no hablo de dinero, soy humilde ahora. Yo, ¿sabes lo que gano? 3.000 euros al mes. ¿Sabes qué ceno? ¿Cómo todos los días fuera? No, no puedes vivir como quieras. Así que estamos por dinero. Y después de llamarme muerto de hambre... Tienes que hablar del beef del donador que Grefg le llamó fantasma. Creo que subió un vídeo... ¿Cómo se llama el canal? Lo voy a ver ahora, si ahora reaccionamos. Creo que subió un vídeo... Chisme youtubero fresco. Ahora voy a reaccionar. Sí, sí. Ahora lo gracias, Macandu. Se lo lo miro. Después de llamarme muerto de hambre... A ver, ahora un poco muerto de hambre si eres, Albert. Teniendo en cuenta que tu madre te pone a candados y que vas mordiendo orejas por ahí... Ahora un poco de hambre si tienes. Si tienes. Si buscas un clip en el que te llama muerto de hambre te dono 100 euros ahora mismo. Y Facehacka. No lo ha dicho, eso no lo he escuchado yo. No, Javi, si busca el clip le dono 100 euros ahora mismo. Pero Alberto, a ver, aquí la cuestión es ¿Has empezado en internet engañando a la gente? Ahora, según tú... Yo llevo ganas, yo llevo viviendo de internet dos años. ¿Vale? Dos años. Yo voy viviendo de internet dos años. Luego en la entrevista de Sayan, yo nunca he podido vivir de internet. Mal viviría. Mal viviría. Que ahora me haya hecho un poco conocido porque dicen que estafo, me parece, pero yo llevo viviendo de esto muchísimo tiempo. Vale, entonces, vamos a ver, Bertito. Tú te has pegado. Tú llevas viviendo de esto dos años. Ahora mismo ganas mucho dinero según tú con las visitas y tus directos. Y no está de vuelta. Si alguien del chat del directo me puede ayudar donde en un vídeo del canal de Cell Junior me llama muerto de hambre cuando enseña su dinero y vamos a cortarlo tiempo. Sí, 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 sí. Vamos a ver, vamos a ver, Alberto. Te enseño mi dinero y le llamo muerto de hambre. Bueno, un año después seguimos esperando el clip. Si ya vives bien en internet de tus directos y de tus visitas. Sí, el chacho loco estaba jugando un poco de LOL mientras tanto. No te hace falta hacer lo que hacías antes. Yo no le hacía nada. Bueno, reconozco que he hecho sorteos, que he hecho... Reconozco que he hecho sorteos que he hecho sorteos y que me hice algunos sorteos. Ya no necesito hacer sorteos, la verdad. Alberto. Dime. Me ha contactado la persona que se ha hecho pasar por Ramón Abogado. Me ha contactado y me ha mandado una captura de pantalla. Ahí, fijaos, fijaos cómo se le cambia. Fijaos, esto es un momento épico, fijaos cómo se le cambia la cara. Vas a de estar serio a que de aquí para arriba siga serio, pero de aquí para abajo se le escapa la sonrisa. Que se ha hecho pasar por Ramón Abogado. Me ha contactado y me ha mandado una captura de pantalla. No se puede aguantar, no se puede aguantar. Contigo hablando por WhatsApp y dice... La mítica idea que te está riendo y pones la boca para abajo en plan. Me meto a dudarte que puedo hacer pasar por Abogado. Y dice tú, hazte pasar por Abogado, ok, ok, por WhatsApp, llámame, go, estoy viéndote. Y dice tú a él, di que es Eres muy bobo, Felipe, dímelo en una llamada de Discord. A partir de ahora, chavales, vamos a hacer eso. Vamos a monetizar, estamos en diciembre. Moderadores, a partir de alguien, cuando alguien me insulte, le decimos, dísela, celen llamada y argumenta, porque soy un bobo. Felipe, ¿quieres hacer debate ya? Final. Ya tenemos a Joaquín para mañana. Es que vamos a hacer a partir de eso. Por el chat, todos somos muy valientes, todos podemos decir cosas, pero luego a la cara nos cagamos. Argumenta, ¿por qué sigo? Sacadita. De verdad, yo ya, ya solamente, mira, manipuláis todo, tío. Yo voy a cortar mi directo. Pero monetizar, ¿de qué te crees? Ricky Edit, hostia, Felipe, no sabía que por ganar dinero en internet, soy Ricky Edit. No sabía que por racionar a algo en internet, soy Ricky Edit. No sabía que por vivir de YouTube, soy Ricky Edit. Si quieres, lo llamo para que esté en el debate con nosotros, ya que veo que te gusta. Pero, ¿quieres que esté en el debate con nosotros? Felipe, tienes algo en contra de él. Si quieres, lo llamo. Pero dime tú, háblame por Instagram, bro. Háblame por Instagram. Ya está, porfa. No voy a hablar contigo por el chat. Por el chat todos somos muy gallitos. Voy a llamar al chaval para que veamos que la voz es la misma. Habla por donación, no, no. Lo voy a llamar a ver si me lo coge, espera. Albertito, hasta la gente que colabora contigo te delata. Imagínate. O sea, te ha troleado el pavo. Se ha hecho pasar por abogado para mandar... Esta es que te dice que sí, don nadie. Hombre, Felipe. A ver... Es lo último que te respondo, no me gusta humillar por chat. Prefiero hablarlo en llamada. Pero si voy al primer debate que no sé dónde está. Debate Cell versus Albertito en el primer debate Ricky me pidió entrar en este debate. Yo no se lo dije. Me pidió él entrar. Y no, le hablé yo. Le estaba por el chat y me dijo por privado oye, si quieres me metes. Y le metí. Felipe, háblame por Instagram. No voy a hablar más contigo por el chat. Ya te hemos sumido suficiente. Lo siento mucho. Pelip, lo siento mucho. No voy a hablar más contigo. Y no quieres hacer un debate cara a cara sin censura a la cara. No voy a hablar más contigo. Es más, te vamos a banear porque se ve que eres un vagón. Grande, burichico por los dos meses. Muchas gracias. Muchas gracias por los dos meses. Si el Borille, ¿cómo se llama? Si el Felipe este pone otro mensaje que no sea en plan debate mañana a tal hora o te hablo por Instagram, banearlo. Eso es un mierdón. Es un mierdón si no hace eso. Si sigue insultando por el chat y no pone nada más, paso. Es que sinceramente no vale la pena debatir con alguien que está escribiendo mensajes. No merece la pena. Ese no es la misma voz. 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 Ya está. ¿Perdona, ¿no se te ha escuchado? Sí, se ha cortado. Que soy el mismo que puso el post en mi chaval de tía.com de mi amistad con Albertito. Es un chaval que siempre me ha tirado mierda y tenía que devolvérsela de alguna manera. Hostia, qué buena troleada te ha metido, Albertito. Oye, ¿qué dices? ¿Qué es lo que contaste tú en el blog? Que lo tenía yo. Bueno, yo soy el que te dice dónde ha estado desde el 2013 hasta el 2018 más o menos viviendo, que ha sido una vivienda tutelada del proche. ¿Pero qué dices, el pavo? Albertito, cuando miente se ríe. Es como ya, yo creo que todos los que estamos aquí le hemos pillado. Es que no, no tengo nada. No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada. No entiendo nada. El que, futualer. Un saludo, ¿verdad? ¿Mentira? Eso es mentira. ¿Tienes pruebas? Si quieres incluso podemos buscar el número de plaz y llamar al director del proche. Venga, un momentito, por favor. Un segundo, ¿sabes? Escúchame, yo voy a cortar el directo porque yo llevo ya una hora y yo no he cenado nada. Vamos, que te voy a cenar no contigo. Esto es el mejor. Se va porque tiene que cenar. Es que es el mejor. No, 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 no. Es el mejor amigo, ese es el mejor. No te puedes ir ahora, Alberto. No te puedes ir ahora. Es el mejor. Yo voy a ir ahora porque llevo una hora de directo y tengo que cortar. Y es que este debate no está sirviendo para nada, bro. Este debate no está sirviendo para nada. Tenemos una cosa muy fuerte que decirte. ¿Vale? Entonces, vamos, nos vemos en la segunda parte si este vídeo es muy apoyado. Alberto. Sí, es porque yo creo que la madre ya le estaba fuera. Yo creo que la madre ya le estaba diciendo hoy a caballa. No perdé estos gritos a estas horas. Fijaos, escucha la puerta. Vamos, que te vas a ir. La puerta. No te vas a ir contigo, no te vas a ir contigo. Alberto. Y luego la madre sigue. En plan, cerrará y luego como que la vuelve a abrir. Ahora es otro debate con Albertito. No quiere. Le hemos ofrecido 50 euros y yo le digo, Javi y yo le damos cada uno 50 euros y aceptas un debate para recuperar lo que hicimos hace un año. O Ricky hace un vídeo con Javi y como estás de acoplado piensas que es amigo tuyo. A ver, Lumart, no quiero humillarte, pero se ve que estás un poco perdido como tus neuronas y tu madre que te abandonó cuando eras pequeño porque Javi, bien, bien, lo que se dice bien no se lleva bien con Ricky. Si habéis visto algunos vídeos podrás darte cuenta que Javi y Ricky buenas palabras no se tienen. Entonces, ¿cómo voy a estar yo acoplado en un debate con Ricky cuando Javi nunca ha hecho un debate con Ricky porque no se llevan bien? Es que eres gilipollas. Encima, en mi propio canal. ¿Cómo acoplo a un debate en mi propio canal? ¿Cómo acoplo un debate en mi propio canal? Si por lo menos fuera en su canal pues lo entendería que pensase eso porque no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, nos vemos en una segunda parte si este video me hagan al lado. Alberto. Ya está. Me voy. Adiós, chicos. Alberto. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Me quedo cinco meses? ¿Qué? 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 Te abandono tú tienes que decir sí, ja, ja, ja. A ti sí que te abandonaron porque tu intelecto no da para más. ¿Ves? Tienes que escribir por el chat porque hablando no das para más. ¿Debate ya? ¿Háblame por Instagram? Espero que eso cuente para el PC, hombre. Clases, todo el PC ya lo tengo. Ya me compré el portátil. Yo con el portátil que me compré ya llegamos a la meta de bits. La meta de bits acabó en... Creo que 1200 dólares y el ordenador me costó 900 así que llegamos. 900 euros, claro. Qué gran mezcla es esto. Qué triste es que vivas de debates. No vivo de debates. Maríame ya, perro, porque como entra a Discord sales calentito. No, no, Felipe. Háblame por Instagram. Háblame por Instagram y hacemos un debate. Háblame por Instagram, por favor. Solamente quiero que me hables por Instagram. Pero me decís que hablas por Instagram. Por el chat no me vale. Tú por Instagram me dices oye, soy este del chat. Me demuestras que eres tú y hacemos el debate. Yo no tengo ningún problema. A esta pregunta, por favor. Vale. Vale. Si cortas el directo ahora nos vas a dar la razón. No, no. Dame la pregunta y rápido, por favor. A ver, vamos a ver el clip. Deja de hablar de Albertito que se nota que necesitas dinero porque se nota. Que se acabó el chiringuito. Con una media de 100 espectadores no se vive. Hombre, Lumarz. Con una media de 100 espectadores sí se vive. Porque cuando hacía directo todos los días con 100 espectadores tenía 600 suscriptores. Y si haces matemáticas, lo cual a ti te falla, se puede vivir de esto. Y gracias a esos meses que tuve durante un año 600 suscriptores, gracias a que Twitch ha hecho como una movida por el nuevo precio de suscriptores, pues este mes con 200 subs puedo vivir de Twitch ya que tengo un precio por decirlo fijo, gano fijo si hago X horas al mes hasta febrero del año que viene. Solamente Twitch. Pero bueno, amigo, Lumarz, de verdad, siglas estoa. Lumarz, háblame por Instagram. Debate. No me hables por el chat, por favor. No me hables por el chat, por favor. ¿Qué tal, Lucía? ¿En Twitch tienes que renovar contrato? No, yo no soy AuronPlay. Yo no tengo ningún contrato con Twitch. Eso es el reajuste de los... del dinero. ¿De qué quieres debatir, campeón? No te voy a dar visitas gratis, perro. Vale, Felipe. Pues baneado. Háblame por Instagram si quieres. Ya te lo dije, Felipe. Ya te avisé. Un afiliado es un sin contrato. A ver, yo tengo un contrato pero no tengo un contrato como AuronPlay. Que tienes exclusividad, que tienes que hacer X horas AuronPlay. Sí, que tiene contrato con Twitch. Que tengo un contrato que tiene todo el mundo que se asocio. Felipe, si quieres hablar, háblame por Instagram. Ahora voy. ¿Cómo te llamas en Instagram? Payaso de mierda. Lumarz, pásame tu Discord. Pásame tu Discord. Por el chat. No, te hablo por susurro. Te hablo por susurro. Pásame tu Discord. A ver. Pásame tu Discord. Te he hablado. Pásame tu Discord por ahí. ¿Con quién has intentado ligar por Instagram? Yo tengo novia, tío. Bueno, tengo una chavala que estoy conociendo. Pero vamos, si vas a preguntar por... No tengo novia pero la estoy conociendo. Entonces... Momento un poco turquís. La vida privada, tío. Yo ya... ¿Qué pasa, tío? Había hecho que dame a una persona. Había hecho que dame a una persona. He tenido que enseñar la denuncia. Lumarz, que creo que te has perdido un poco. Te he hablado por susurro de Twitch. Por ahí me puedes pasar tu Discord. ¿Qué pasa? A ver el clip. Sí, sí, sí. Que me quedo sin comer. Lo que estáis hablando. André Chus. Creo que dijo comer a Albertito, ¿eh? Sí, sí, sí. Que me quedo sin comer. El timing, chaval. Sí, sí, sí. Que me quedo sin comer. La donación dice que me quedo sin comer y Albertito dice sin comer. Esto es espectacular, ¿eh? La vida. A ver, Lumarz me ha contestado. ¿A qué cree que quiero hablar contigo? Mínimo me das 10 euros. Porque conmigo no sabe la gratis. Que soy rico y tú pobre. Vale, Lumarz. Pues baneado. A ver si te piensas que voy a debatir contigo por un chat de Twitch. Serás un niño de 12 años, tío. Baneado. Ya no vuelvas a hablar más en tu vida. Que te preste atención el rubius. Este tío es gilipollas. Te le doy la oportunidad de hablar y me pone por susurro no voy a debatar contigo porque soy rico. La mayoría son así, ¿lo veis? ¿Lo veis? La mayoría son así. Por lo menos de tres haters Joaquín aceptó el debate. Joaquín el único. Qué raro, ¿eh? Normalmente la gráfica está más alta. No son uno de tres, sino uno de 20. Rico y pidiendo 10 euros. Todo es bueno. Instagram haré la segunda parte del debate, Marlena. ¿Quieres segunda parte? Pero te vas a ir al pueblo o hacemos segunda parte. No, no había ningún pueblo. Yo aquí me quedo. Lo que pasa es que yo no puedo estar aquí una hora o dos y ahora entra uno, entra otro, llamada. Nos ha contactado un chaval y has estado ligando con su exnovia, según este chaval, ¿vale? Sí, claro. Todo el mundo, qué casualidad que todo el mundo lo hace para ganar fama y hablar de mí y usarme como para ganar seguidores. Para ganar... Ese chaval no lo conoce nadie. Él no ha dicho ni su nombre. Él sabe... Un poco de importancia. Yo me voy a ir aquí, ¿vale? Porque ya estoy hasta los huevos y por qué este... No, no es porque está hasta los huevos que su madre lo llamó para cenar. No, no vale para nada. Yo no pregunto cuántos años tiene tu mujer y... No sé, tío. Me hace una falta de respeto a eso y menos a una mujer preguntarle la edad. A ver, es que no es una mujer, es una niña. Pero niña... ¡No! Pensamos igual. Pensamos igual. Se nota que soy yo. No, niña no. Niña no. Chavales, corto directo... A ver, a ver. Niña no, ¿por qué? Si acabas de decir... Porque me gusta la niña, tío. Acabas de decir que no... ¿Te acuerdas de que Agustín llamó zombia al verdito? Sí. Es el destino. Es la profecía. Oye, Javi, tiene hijos, ¿sí? Tiene hijos. No digas con nadie porque tiene novia. Yo estoy ligándose ante una persona. Con una persona que llevo hablando... Atención que viene el momento, ¿eh? A ver, Alberto. Están diciendo que no han ligado con... Escuchen con las orejas. Tiene una denuncia por hablar de novias, ¿vale? Tiene una denuncia por hablar de Dallas. Aquí te gustan mucho las mujeres. Tiene una denuncia de una mujer. Que te denuncie una mujer, ya me jodería, tío. Que te tengo que denunciar miare. Que la que tiene la cara de una mujer. No se pica, ¿eh? La chavala. Que parece una santa. Ya me jodería que te gusta hablar mucho de las mujeres y te gusta mucho meterte en las relaciones. Y en mi relación con nadie te vas a meter. Ni tú ni el otro con el pelo blanco, ¿vale? Así que ahora tú... Ahora Javi tiene el pelo blanco. Y yo lo tengo así. Es que Albertito acepta el debate, tío. Albertito un año después aceptando el debate sería lo mejor que podía pasar estas navidades. Esto con el corta directo, ¿vale, Sergio? Y te vas a raparte. Y tú te vas a hablar de Joao Plana o de quien sea. ¿También sabes mi polémica con Joao Plana? Adiós, Javi Verga. Adiós, Cel. Espero. Y segunda parte mañana. En Instagram tenéis la prueba de la denuncia. Ramón, hoy es el día. Tienes que aceptarlo, tío. Tienes que aceptarlo, tío. Albertito, macho, por favor. Da señales de vídeo. Tienes que aceptar el debate. Tienes que aceptar el debate. Albertito vuelve por Navidad. Tienes... Tienes que... Por favor, por favor. Tienes que aceptarlo, tío. Tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo. Hostia, que nos ha respondido. Hostia, que nos ha respondido. Y esto no es coña. Tenemos... Tenemos... Tenemos un infiltrado. Tenemos un infiltrado que no va en coña, ¿eh? No estoy de coña. Totalmente... Exclusiva. Tenemos un infiltrado que no voy a decir su nombre. Aunque tiene una cuenta en plan de... Que no es suya, imagino. Pero ha respondido con esto. Me lo ha pasado el chaval. Me lo ha pasado el chaval que estaba viendo el directo. Esta es su cuenta. Su cuenta las... En plan, la acusa para... Para hablar a cordobesas. Prefiero ganar en silencio Y que piensen que voy perdiendo. Y pone aquí una foto de... De Thomas Selby. De los Peaky Blinders. Y no va en coña esto, ¿eh? No va en coña. No, no creo que... Es imposible que sea Photoshop. Ya os dije que estaba viendo el directo. Os lo dije. Os lo dije. Pero... Bueno... Eh... Ahí está. Ahí está. Albertito, tío. Acepta. Tú pon precio. Es que nos estás viendo. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Esto todo es hablarlo. 50 igual te parece poco. ¿Cuánto quieres? Hacemos una igual. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Subo historia que se... No te sigo, pero seguramente me la pasen. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Todo esto es hablarlo. ¿Cuánto quieres? No, no. El móvil no lo vendió. El PC sí lo vendió. El móvil no. El móvil no. Le voy a decir al chaval que me lo pasó. Hostia, ¿dónde está el chaval que me pasó la foto? ¿Dónde está el chaval? Aquí está, aquí está. Le voy a decir que si responde que me diga algo. Pero que lo haga gratis tú no pagues nada. Es que si lo hace... Por gratis no lo va a hacer. Que saca... Tienes que tener en cuenta que Albertito se mueve por dinero. Él no va a sacar nada de beneficio. Le voy a decir... Si sube algo más, pásamelo. ¿Cuánto quieres, Albert? ¿Cuánto quieres? Javi y yo... Seguro que... Seguro que Javi... Seguro que Javi también acepta. Dime. Es ironía, pero... ¿Qué se está pensando en cómo escaparse de la cárcel? Bueno, igual el dinero le ayuda... A pagar la indemnización que va a tener que pagar. Tú decides, Albert. Yo estoy aquí... Yo soy Caritas para ti. ¿Cuánto quieres?